Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche paranormal. Noche paranormal. Bueno, calor inmenso, puertas abiertas, durmiendo así. Y ya que sentía de noche que me arrastraban para afuera. O también que dormían en el cielo mío. Otra de las más raras que fue que... Me bañé y me acosté en el piso, viste, porque hacía mucho calor. Y sentía que me venía una mujer, una bruja era. Una cara horrible tenía. Y unas garras largas en la mano. Y sabía que me quería arrancar los genitales. Fue tan fuerte el dolor que me desperté desde el dolor que sentía. Me desperté desde el dolor que sentía y me desperté. Por esa noche ya no pude dormir más del día que me agarró. Pero me levanté con dolores igual. Sentía el dolor en los genitales mal. Después, hace poco tiempo, me pasó que mi primo falleció de cáncer. Y como yo trabajo de noche con las aplicaciones, estaba cerrando la reja del pasillo en mi casa. Y miro para adentro del auto y vi una sombra. Una mujer amacando desde adentro del auto. El coche no se movía nada. Quiero ir rápido porque mi coche es polarizado. Es un negro intenso y no se ve sombras nomás. Quiero abrir rápido la puerta del auto, activar la alarma para abrir y se desaparece. Yo a veces pienso que puede ser mi prima que se vino a despedir. Pero no pude tener un tipo de... Como para ver la vista, si será eso o no. Igualmente miedo tengo esto. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Quería contar algo que me pasó no hace mucho tiempo. No es nada feo, pero es algo muy lindo. Me sucedió mientras estaba durmiendo o entredormido. observo, entredormido así, una luz, una luz, pero era una luz clara. Una luz así como una estrella, como la luz de una estrella. Sobre la mesa de luz, una luz que me alumbraba y que como que no me dejaba dormir, ¿no? Y pensé, entredormido, o sea que, valga la redundancia, me había dormido con el velador prendido. Pero yo estaba de espaldas al velador, digamos, ¿no? Y esa luz que me daba era como que perturbaba mi sueño. Pero no mal, sino el resplandor de esa luz. Y me doy vuelta y toco la perilla del velador y lo prendo. Y ahí, en esa fracción de segundo, me di cuenta de que no era la luz del velador. Que era un ser de luz. No estaba soñando. Estaba entredormido. Era un ser de luz que estaba sobre lo que sería la mesa de luz o el espaldar de mi cama. Fue una experiencia muy hermosa, muy linda. Me arrepiento de haber prendido el velador pensando que era el velador. No, no tenía nada que ver una luz con la otra. Por eso creo que existen los seres de luz. O serán los ángeles, nuestros ángeles que nos cuidan. Pero era una luz muy linda. No era tenebrosa, no. Era una luz muy linda. Nada más que simplemente fue esa luz que... O mi raciocinio humano que no me permitió darme cuenta de que era un ser de luz y no que era una luz artificial. Nada más quería contar esa experiencia. Si les sirve, bueno, y si no, la borran. Gracias por escucharme. Once, veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. ¿Cómo andan? Mi nombre es Anabel de Rosario. Tengo varias historias encima. Pero una de las que más me ha marcado estábamos en el cementerio El Salvador porque lo cruzábamos como picardía para cortar camino y fumarnos un cigarro a escondidas. Cortábamos por dentro del cementerio para salir hasta el parque y que nadie nos viera fumando. Y en un momento, cuando íbamos caminando, se acerca una señora y le dice a mi amigo Walter que le pide fuego. Y dos de ellos siguieron caminando, Matías, Walter y yo nos quedamos y le dijimos que sí. Le dio fuego y la señora estaba vestida con un traje como lila azul en un trajecito de pollera con una capelina. Era un día que no hacía tanto calor, era un día de sol espléndido, eso sí. Y la señora nos preguntó qué estábamos haciendo ahí y le dijimos que veníamos a visitar la abuela de mi amigo. Y muy loco porque la mujer nos dijo que no teníamos que estar ahí, no era un lugar para nosotros y que ella estaba ahí porque un camión le había matado al hijo. Bueno, nosotros tampoco, o sea, no le dimos mucha importancia ni nos importaba la historia que nos estaba diciendo. Así que la señora se fue, empezó a caminar delante nuestro y nosotros buscábamos a los otros dos chicos que se habían ido. Y en ese interín la mujer dobla y doblamos por inercia, por seguirla y vimos que la mujer no estaba más y no tenía salida del lugar. Había una pared, entonces no podíamos explicarnos eso. Los otros chicos nos llamaban y nosotros estábamos escuchando que nos llamábamos, pero no entendíamos esa parte. Entonces nos pusimos a mirar los costados, no sé si se llaman nichos. Nos pusimos a mirar en los costados y en uno de esos encontramos la foto de la mujer con la misma ropa. Y terrible. La conclusión que sacamos fue que la mujer fue la que atropelló el camión y no al hijo. Bueno, no era mucho de creer en esas cosas en ese momento, pero después empezaron a pasar cosas seguidas. Hasta un punto que se cortaron y después empezaron otra vez, 2015 más o menos, a pasar. Así que bueno, les dejo saludos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Quería contarles algunas situaciones que me han pasado a lo largo de mi vida. Tengo 31 años y bueno, empezando desde cuando era chica, tenía, no sé, alrededor de 4 o 5 años. Tenía una amiga imaginaria. Lógicamente me acompañaba a todos lados. Yo la veía, pero muy real. De hecho me acuerdo la fisonomía, todo como era. Mi mamá, lejos de decirme algo, en realidad nunca me dijo nada, me dijo que era algo común de los chicos. O sea, transcurrido el tiempo yo ya me fui olvidando de eso. Pero creo que alrededor de cuando tenía 2 o 13 años, volví a ver a esta nena. Y o sea, la vi en mi pieza, al lado mío. O sea, me llamó poderosamente la atención porque yo lo dejé atrás como algo de infancia. Y bueno, no, la volví a ver. Le dije, bueno, debo ser producto de mi imaginación, o debo estar yo soñando, o lo que sea. El tercer episodio fue cuando yo tenía 18 años, que me despierto una noche y la veo sentada en mi cama. Cosa que me parecía extraña. Bueno, con el pasar de los años, o sea, lo tomé como algo que, bueno, he contactado con amigas que han tenido la misma experiencia. Que de hecho hablan con personas que ellas tenían como supuestos amigos imaginarios y todavía lo ven. Creo que es como que todo el mundo piensa que uno está loco. Pero haciendo investigaciones y viendo todo, son seres que existen, quizás son almas, bueno, que te eligen. Tuvo una experiencia bastante, no sé si macabra, pero rara. Tenía un patio grande, la casa donde nos habíamos mudado. Y tenía un galponcito donde guardaba mis viejos los muebles que no se usaban en la casa. Entonces yo me dirigí hacia ahí a guardar unos juguetes. Y hasta el día de hoy me acuerdo patente, yo tenía seis años. Mi mamá estaba lavando la ropa en el patio y cuando entró al pombe un hombre con un... Como si fuera un, no una parca porque no tenía guadaña, pero así, un estilo así. Sentado en un rincón. Con una cadenita en la mano y con la otra mano me llamaba. Me acuerdo que me agarré del marco de la puerta y empecé a gritar a mi mamá que estaba ahí lavando la ropa. Se acercó hacia mí con una escoba en mano. Le dije que había un tipo que se había mandado atrás de un aparador. Movió el aparador que era imposible que haya alguien porque estaba pegado a la pared. Así que no había probabilidad de que haya alguien ahí. Cuando corre el aparador ve la cadenita en el piso, la levanta con la escoba, con la paja de la escoba. Y me dijo que nunca agarré nada de esas cosas, así que nunca le agarré nada. Y después nunca más fui a hacer algo. O sea, traté de nunca más entrar en la escoba. 11-27-84-1073 Hola Héctor, buenas noches. Voy a contarte una historia que le sucedió a mi madre. Los acontecimientos surgieron en la ciudad de Posadas Misiones. Mi madre salía de su trabajo ya tarde-noche. Ella caminó hacia la parada más o menos que quedaba a dos cuadras de su trabajo. La noche, por lo que me contaba ella, era como un ambiente calmado, pero se sentía aún medio tenso, medio pesado. Ella estaba sola en la parada, esperando el colectivo. Subió al colectivo al rato. Al subirse solamente estaba el chofer y ella. Entonces ella, para no sentirse tan sola, se sentó o menos en el medio del colectivo, en los asientos del medio. Y no había nadie más que el chofer y ella. Al llegar a su destino, ella baja, o sea, se para para bajarse del colectivo y ve a una persona, un gringo, ojos celeste, que está sentado en la parte de atrás del colectivo. Pero al subirse, ella no vio a nadie. Entonces le pareció extraño ver a esa persona ahí. Esa persona, ese gringo, se acerca, le saluda a mi mamá y le pregunta si puede acompañarla. Y ella, como estaba sola y no supo qué decirle, por el miedo que tuvo en el momento, le dijo que sí, calculo yo. O sea, porque si te acerca una persona extraña y te dice que se te puede acompañar y vos estás solo así, no sé, hay gente que puede racionar diciéndole no, tanto como sí, viste, depende de la persona. Mi madre le dijo que sí. Entonces bajaron del colectivo junto. Tanto antes, las calles allá de Posadas Misiones eran generalmente de tierra y poco alumbrado público. Ella bajó en la Ruta Nacional Número 12, al lado de un súper que se llama Maxi Consumo. Al lado de ese súper hay un pinal, un pinal que hasta hoy día sigue ahí, el pinal, pero bueno, ya hay más alumbrado público y hay plazas. En esa época no había muchos alumbrados y había todo calle de tierra. Entonces ella bajó con el tipo que le dijo que le va a acompañar hasta su casa. Ella con miedo le dice que sí. Entonces el tipo le dice, discúlpame, ¿no te parece si agarramos este camino? Y le indica con su mano, levantándolo así, indica para el lado derecho. Y mi madre dice, no, pero yo siempre vengo por este lado, por el camino de tierra. Y el tipo le dice, no, vamos por este trichito. El trichito te llevaba hacia la casa de mi madre, pero era un atajo. Quedaba más cerca, pero tenías que cruzar por el pinal, por una parte oscura. Y mi madre, confianzuda, le dice, bueno, se van juntos y llega a casa. El tipo le deja en casa y ella llega a casa sana y salva. Y se da vuelta para decirle a ese tipo y saludarlo. Y cuando se da vuelta ya no estaba más, desapareció. Al otro día mi madre se levanta para ir a trabajar y a la tardecita se entera que ahí en el barrio, por la calle donde ella quería ir, quería pasar para llegar a casa, violaron a una chica, a una joven, violaron y fueron varios vagos, varias personas, varios tipos. Y entonces es algo que no tiene explicación para mí y mi madre tampoco lo puede entender, que aparezca una persona de la nada en un colectivo y que haga a eso, lo que hizo. Es como un ángel, no sé si creen en eso, pero es como un ángel, algo paranormal. Y bueno, Héctor, esa es mi historia. De paso aprovecho para mandar saludo a Jorge y a Molina, que estamos acá compartiendo una pizza y unas empanadas. Y gracias ahí a Jorge que se pagó la pizza y la empanada, gracias Jorge. Bueno Héctor, gracias, muy buenas noches. Escucho tu programa hace dos días, el viernes pasado y hoy lunes, ya dos días que escucho y me gusta mucho, espero que siga así. Saludos y no crees David. Gracias David y a todos ustedes por estar ahí. Decía lunes, pero es viernes. Ustedes saben que llegan un montón de mensajes y por eso nos vamos poniendo al aire a medida que podemos. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la noche paranormal. Estamos en vivo. Hoy es viernes 12 de mayo del año 2023. Estamos en la POP 115. Para hablar conmigo, el teléfono directo de la radio. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Llámame desde cualquier lugar de la República Argentina. Llamás, dejas tu nombre, danos un título de tu historia, un adelanto, y en unos minutos te llamamos nosotros a vos y te ponemos al aire. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Ahí estamos en vivo. Me preguntan por Instagram, porque ya abrí un vivo en mi cuenta, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Me preguntan, che, el mensaje ese que salió, ¿llegó el lunes? Sí, estamos con ese delay. Son mensajes de lunes. Son mensajes de lunes que todavía no salieron al aire. Vamos así. Me parece que me voy a sacar las gafas porque no me ve campañón. No ves las caras, no ves las miradas, cómplices. ¿Me entendés por señas? Perfecto. Bueno, sí, es un mensaje que llegó el lunes y sale al aire hoy viernes, porque hay tantos mensajes que tratamos de ir en orden, ¿ok? Pero todos salen al aire, sepan eso. Todos los mensajes salen al aire. Más tarde o más temprano vas a estar al aire. Por eso abrimos el WhatsApp paranormal, que no es el WhatsApp de la pop, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Escribí la palabra Vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 Vivo, dos puntos y el título de la historia. Audios, al mismo número, un par de minutos. Grabá tu historia paranormal y envíala al 11-27-84-1073 Textos con tu historia escrita 11-27-84-1073 También tengo un correo electrónico TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Estoy en vivo en Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Mandame un texto, escribí tu historia, que puede ser historia central. Todo en vivo Todo hasta las 12 de la noche Tengo unas altas gafas puestas Que solo ven los que están siguiendo el vivo de Instagram ArrobaHectorLocutorOK De la gente de Extreme Life Que me mandó estas gafas de sol Que están espectaculares Damián, estás en vivo por teléfono ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Héctor, ¿cómo están? Bien, loco Hola, Damián de San Miguel Bienvenido, te escuchamos Bueno, te cuento un poco Tengo 43 años Mi señora Annie tiene 42 Y estamos juntos desde que tenemos 18 y 17 años Ella es una especie de medium natural Desde toda la vida Así que imaginate que tenemos cientos de historias Pero me gusta hacer la salvedad De que es algo que ella trata de evitar todo el tiempo Hasta que es inevitable Claro No trabaja de eso No tenemos ninguna religión Nada O sea, le pasan genuinamente Y no lo puede controlar Y bueno, una de las historias Que iba a contarles Yo tuve un compañero de trabajo Que era un conocido No éramos grandes amigos Nos veíamos para alguna reunión laboral O sea, dos veces al año Bueno, lamentablemente Él falleció Y vivía muy lejos Vivían en Chivilcoy Ajá El caso es que Se le empieza a aparecer a mi señora Y le decía Tenés que ir a hablar con mi esposa Porque Se está por desintegrar la familia Mis hijas Claro, la mujer pobre Él fallece con 40 años Con toda Claro, la esposa de Javier Queriendo demostrar su entereza No mostraba el dolor a sus hijas Claro Entonces sus hijas Lo único que interpretaban Era de que a ella no le importaba Que le daba lo mismo Que haya fallecido El padre de ella Claro, claro Todo por no demostrar Lo que le estaba pasando de verdad Claro Por querer mostrarse fuerte El de las hijas Lo que le contaba Javier Ya fallecido Le decía Esto Va a destruir mi familia Tenés que ir Van a hablar Van a estar Sentadas en la mesa Y le explicaba Cómo iban a estar sentadas En la mesa Dice La más chica Se va No, perdón La adolescente Se va a parar Va a dar un portazo Y se va a ir Déjenla Y cuando vuelva Va a volver con ganas de hablar Y que se lo cuenten Así estamos mejor Bueno, me contó Che, me está pasando esto Bueno Obvio que aguantamos Lo más que pudimos Ponele que fueran 6, 7 días Y me decía Nos vamos a tener que ir Dice Porque yo ya no tengo vida En el caso Que agarramos el auto Nos fuimos hasta Chivilcoy Sí Llegamos Encontramos la casa Pero tampoco teníamos La dirección Bueno Encontramos la casa Y bueno Hablar con la ¿Cómo te presentás a alguien Para decirle eso? Aparte Claro, claro Entonces van y dicen Mirá Disculpame que venga Dice Pero O sea Yo tengo que hablar con vos Tengo un mensaje de Javier Dice Desde ya te aviso Que esto Sin cargo No necesito nada O sea Te lo tengo que decir Nada más Porque o sea Si no te lo digo Yo no duermo Y me contaron Dice En el momento Que yo me pongo A hablar con ella Dice Javier Ahí al lado nuestro Dice Pero muy iluminado Dice que Él estaba bien En el lugar que estaba Y bueno Fue contarle La charla Y dice Bueno Lo mío llega hasta acá Y bueno Contame Si pasa algo de esto O no Yo tengo que Decirte lo Bueno Nos volvemos Imagínate Tres horas de viaje De ida Tres horas de vuelta Viste Bueno Ojalá que salga todo bien Y bueno La mujer de él Hizo esta petición Y bueno Y nos contó Que Nos llamó por teléfono Y dice Que fue tal cual Que el adolescente Se paró Que pegó el portazo Que después volvió Y que bueno Y que después de eso Los ánimos se calmaron Y que bueno Se llevan Mucho mejor Y que están unidas Que fuerte Toda información Que se le fue revelada A través de su don ¿No? Porque podemos hablar de eso Sí, sí Y aparte es algo Que le pasa Muy seguido Claro Que no es voluntario Claro Y lo más Loco Digamos Tenemos nuestra hija De 20 años Que a los 9 años Un día nos sentó Muy angustiada Muy acongojada Y nos dijo Miren yo sé Que en las películas Del terror Que en estas cosas No hay que creer Porque imagínate Tenía 9 años No estaba ahí Dice Pero díganme la verdad Dice Los fantasmas no existen Dice Pero hay personas O no Que ahí mi señora Le dijo Bueno Sí Dice A mí también me pasa Dice Es algo de lo que no hablamos Porque nos van a tratar De locos Le dice Pero bueno No tengas miedo Trátalo con calma Y bueno Sí son cosas que pasan Y bueno Han pasado también Anéxotas Con Con la nena Claro Claro Otro día me contás Damián Te mando un abrazo Sí Gracias Gracias querido Chau Hasta la próxima Gracias 9 de la noche Y 29 minutos Estamos en vivo En la noche del viernes Abriendo La noche paranormal Romina Romina Lamona Carballo En vivo Lamona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rossi Buenas noches Paranormales ¿Cómo están? Nuevamente vuelve a ser Noticia La desgarradora Historia de Joana Rodríguez Ella es cantante Es cantante Peruana Y sobre todo Ustedes la van a ubicar Por ser la ex Voz femenina De la banda Viru Cumbideron Ella ha estado En varias oportunidades Hablando de su vida Difícil Realmente También perdió Un hijo La dejó En una depresión Muy profunda En varias oportunidades De la entrevista Que salió también Hace dos días Por América Habló Joana De la pérdida De su bebé Cuando estaba Embarazada De ocho meses Junior Se llamaba Su hijito O se llama Dice Joana Porque para mí Todavía no se fue Joana Fue muy conocida Al saltar a la fama Con la canción Con Pablo Lescano No te creas Tan importante Que tampoco es de Pablo Sino que es de un cantante Mexicano Pero los chicos Tienen millones De reproducciones Por esa Versión fabulosa Que hicieron Lo que Vuelve A contar Joana Junto a Luis Ventura Habla de Una Premonición Ese sueño Dice ella Había sido Una premonición Fue a hacerse Una ecografía El ecógrafo Le dijo Para, para Vamos de nuevo Ella estaba sola En ese momento Su pareja Se ha ido A sacar plata De un cajero Y le repiten El estudio Y le dice El ecógrafo Mira mamá Hace aproximadamente 72 horas Que el corazón De tu bebé Dejó de latir Joana Sigue contando Yo hace dos días Atrás Había ido al médico Para que me chequee Y me dijo Que el parto Se iba a adelantar Porque el bebé Estaba en posición Por cosas del destino No me hizo El monitoreo Quien sabe Por qué no le hizo En su momento El monitoreo Porque ahí Se hubiera dado cuenta Que su bebé Había dejado De respirar En la panza Cuando fui al hospital Le dijeron No hay cama Tenés que regresar A tu casa Contarle a tu familia Lo que pasó Y yo le dije No Quiero dar a luz Entró a las ocho Le dieron una cama Cerca Donde estaban Dando a luz A otras mamás Fue terrible Ella realmente Tuvo la premonición Lo cuenta En otro momento Que su hijo No iba a vivir Se vio Llorando Se vio como En una pérdida En un sueño Y lo recuerda Con una situación Donde las enfermeras Se pusieron a llorar Después Su madre Su abuela Lo cambió Y le dieron permiso Para enterrar El bebé Con lágrimas En los ojos Joana Habla de Premonición Y mensaje De fortaleza Si la muerte De mi hijo No me mató No me mata nada No lo puedo superar Lo tengo tatuado Acá En el pecho Ella había soñado Con una pérdida Así Y muchas veces Hablamos De estas premoniciones De estos mensajes Que aparecen Entre sueños ¿Vos tuviste Una premonición? ¿Cuál fue? 11 27 84 1 0 7 3 Gracias Mona Y ustedes También pueden opinar 9 Con 33 Estamos en vivo Voy a saludar a Georgina En el teléfono Georgina ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde sos? Yo soy de Susurco En estos momentos En el pueblo En el territorio En el interior De Tucumán Ah Aguilares Ok Te escucho muy lejos Georgina A ver Ahora Ahí te escucho un poco mejor Me dijiste que Estás en un pueblo Que se llama Aguilares En Tucumán En Tucumán Ok ¿Me das un minuto Que vamos a hacer La primera tanda del programa? Tenemos mucho comercial Y volvemos Y hablamos con vos Bueno Dame un minuto nada más Y el mismo minuto Se los pido a ustedes Ya volvemos Tu noche En 101.5 La Pop Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La Pop 9 de la noche Y 36 en minutos Estamos completamente en vivo 16 grados La temperatura en Buenos Aires Héctor Mona Los escucho siempre Mientras trabajo Hasta las 12 de la noche Tengo historias para contarles Hola Héctor Buenas noches Te saludan los choferes De la línea 159 De Verazategui Te escuchamos a pleno Saludos Excelente el programa Con mi señora Soy Josué Rosario Héctor Somos Vale Y Oscar Nos encanta la noche Paranormal Somos de Gleu Tenemos muchas historias Para compartir Hola Héctor Buenas noches Somos camioneros de misiones Ahora Viajando a Buenos Aires Todas las noches Te escuchamos Muy lindo el programa Agustín y Víctor Equipo Buenas noches Muchas gracias Por este programa Abrazo Héctor Mona Soy Judith de Palermo Hola Mi compañero Está conmigo Escuchando la radio Muy buenas las historias Somos Facundo y Lautaro Saludos desde Pilar Hola Héctor Y Mona Diego de Salta Hola Héctor Te escucho desde el primer programa En 2013 Cuando estaba en la patrulla urbana De Quilmes Siempre fue nuestra radio favorita Yo vivo ahora En un pueblo en San Luis Trabajando en seguridad Tengo un amigo camionero Que me lleva y me trae Y él me recomendó Este programa Aquí somos muchos Escuchando la noche paranormal Para hablar en vivo 4-535-4204 El teléfono directo de la radio El Whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Estamos en vivo En POP-115 en la radio Estamos en vivo en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Estamos en vivo en la app de POP Radio Descargala a tu teléfono Desde App Store o Google Play POP Radio 101.5 En YouTube En POP Radio 101.5 También en vivo Y además Este programa Y todos los programas De La Noche Paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Vayan por favor a suscribirse Es gratis Anda a suscribirte a mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Se viene el fin de semana Ideal para maratonear La Noche Paranormal Te escuchas todos los programas de la semana Los programas viejos Podés hacer maratón De las historias centrales también Arroba Trasnoche Paranormal En YouTube Vayan por favor a suscribirse ahora En todas mis redes sociales En los links de las biografías Está el enlace Para entrar y suscribirse A mi canal de YouTube Si me seguís en Twitter En Arroba Héctor Locutor Tengo la cuenta verificada Anda al link de la biografía Y sumate ahora Si me seguís en Instagram Tengo la cuenta verificada En Arroba Héctor Locutor Ok, anda al link de la biografía Y me seguís ahora en YouTube Si me seguís en TikTok En Arroba Héctor Locutor Vas al link de la biografía Y me seguís en YouTube Me estaba esperando Georgina Por teléfono Hola Georgina Estás ahí Sí, hola Bueno, ahora sí Te escucho Escuchamos tu historia Te escucho muy mal Perdóname Ahí está ¿Me escuchás? Ponete el teléfono Más cerca de la boca No sé qué onda Pero se te escucha muy mal A ver A ti Ahora Ahí te escucho mejor Dale Mándale con esa Con esa Con esa ímpetu Pues bueno Resulta que Mi hermano Al fallecer Después de un mes De fallecido La noche anterior Bueno Nosotros Nos extrañábamos Bastante a él Antes de cumplir el mes Yo le sueño Le sueño a él En un Así tipo cine Con una luz Un tan defensa Y que había mucha gente Sentada al lado de él Y me aparezco yo Ahí parada Porque no En un sueño Porque no había lugar Entonces yo Al girar la cabeza Lo veo a él Y él me mira Y se me acerca Y al momento Que se me acerca Me dice que él Estaba bien Que estaba lejos Pero que estaba bien Perdóname A él fallecido A tu hermano Lo viste con una luz Resplandeciente Dijiste algo así ¿No? Y físicamente Era como un tipo cine Era como un tipo cine ¿Viste? Y que había mucha gente Sentada Y todos miraban Y todos miraban Ese cine Y todos estaban mirando Ese cine Cuando yo lo veo A mi hermano Él me mira Y se me acerca En el momento Que se me acerca A él Me dice que él Estaba bien Que estaba tranquilo Que estaba bien Y que no me preocupe Pero sí me dice ¿Sabes qué? Cuídelo mucho al papá Cuídelo mucho Y así Cambiando la voz Cuídelo mucho ¿Sabes? Cuídelo mucho Bueno Mi hermano falleció Un 27 de mayo Mi papá Tres años después Un 27 de agosto Fallece ¿Entiendes? Sí Era el tiempo De la pandemia Ajá Resulta que Pasando un mes Fallece Mi primo Un 27 de septiembre Ajá Con el tiempo Le hacen La novena La novena Que aquí Acostumbran Hacer la novena Las nueve de noche A mi primo Y en eso Y en eso que estábamos Hablando nosotros Con mi prima La esposa de él Me comenta Que con mal de tiempo Mi primo decía Que él se tenía que ir A ese cine Que él se tenía que ir A ese cine Ay, 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 ay Y que era algo Como una luz Que le decía Madre mía Que tenía que ir ahí Entonces A partir de ahí Yo a ella No le quise decir nada Dios Porque como la veía Toda mal Todavía Entonces Traté de no decirle nada Y yo también Y era lo mismo Que a mí me había pasado Con mi hermano Pero yo en el sueño Y de ahí Como que me quedé Con esa sensación Y decir ¿Qué es eso? O ¿Qué mensaje Me habrá querido De ser mi hermano? Claro ¿Por qué todo el 27? Todos los 27 ¿Todos los 27 ¿Qué pasa? ¿Se te aparece en sueños? No, no Se me aparece Pero me parece Muy raro Que un 27 Haya fallecido él El 27 Ha fallecido mi papá Y el 27 Fallecido mi primo Todas las muertes Ocurrieron un día 27 Y ahí sí Empieza a haber Un hilo conductor Paranormal Sí, sí Para colmo Los tres Eran bien amigos Mi papá Era muy unido Con mi hermano Mi primo Era muy unido Compartíamos comida Fiestas De fin de año Y nada Entonces Y como que a mí Me quedó Esa sensación De decir ¿Por qué razón? ¿O qué es lo que yo vi? Porque resulta que O sea A mí me costaba Mucho Mucho Soltarlo a mi hermano Yo lo lloraba mucho Y solamente un día Le pedí Le dije Que Que Yo lo iba a dejar ir Y llorando ¿Viste? Porque no aguantaba más En la tristeza Y me acosté a dormir Y después Al sentirme Al sentirme De fallecido Los sueños Y los sueños Sí Y hasta el día de hoy Pregunto ¿Qué será eso? ¿Eso que vi? Claro ¿Por qué razón? Porque él me hizo ver No Inevitablemente Hay un mensaje ¿No? Primero todo lo que contás Que lo viste Como en un cine Con esa luz resplandeciente Y luego las muertes Que se dan todas El 27 Realmente Hay una conexión Espiritual Gracias por contar Tu historia Te mando un beso grande Igualmente A ustedes Siempre los escucho Gracias Siempre los escucho Y los sigo Desde la mañana Hasta el último programa Gracias Hasta luego Gracias Un beso Georgina Chao Chao 9 con 44 Está en vivo En Instagram Nara Ferragut Te mando un beso Nara Gracias por sumarte Y también un montón de gente En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok En un ratito Voy a abrir Un vivo de TikTok Y ahí también Van a poder salir al aire Héctor Saludos De los paranormales Que te escuchan David de José C. Paz Agüe Casareto Hola Héctor Dice Grande Héctor Dice Sebaste 22 Son una masa La noche paranormal Dice Mi andina Todos están elogiando mis lentes Tengo unos lentes puestos ¿Les cuento por qué tengo los lentes puestos o no? No cuento mejor, ¿no? Vos podés Vení Macarena un segundo Por favor Tengo que preguntarte algo al aire Le pregunto a Macarena Ruiz Guiñazú Paranormal 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 Ah, ¿vos también estás con gafas? Sí Acercate por favor al micrófono ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Saluda a tu público Hola, mi público ¿Cómo están? Me escribieron varias personas Diciendo que la noche paranormal Es el programa soporte Como el grupo soporte De Maquinando Che, hay que apagar el paranormal Porque pasa esto Pará Pará un segundo Pará un segundo Pará un segundo Un segundo, ¿eh? Es un segundo Sí Es más Dame una tanda, Mauro Dame una tanda Y ya seguimos con ustedes No se vayan, por favor Estamos en vivo Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La pop Estamos en vivo En la noche paranormal 9.47 Me gusta esto Porque pasan cosas muy extrañas En el estudio La pop Vení, Ruso Bajá un cachito Bajá un poco más Bajá un poco más Bajá un poco más Ahí está Para la gente que está Escuchándonos Estamos en un vivo En Instagram En arroba Héctorlocutorok Con uno de los locutores Más famosos De la televisión argentina Después de mí Escuchá, Ruso Estás con un panel Tan lindo ahí Que un par de me gusta Pero vos estás Estás en el programa De Masoco, ¿no? Claro Grabo los informes De Masoco Y encima ahora A las 10 de la noche Noche al dente Ah, estás con Con Fernando también Claro Mándale un beso Claro Mándale un fenómeno Martín Cefel hoy ¿Me podés presentar Como lo presentás a dente? ¿A dente? Sí Así es como una cosa A partir de este momento Bienvenidos a la noche de América Llega él El conductor número uno De la televisión argentina Él es El gran Fer, 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 Fer Pensé que ibas a decir Héctor Rossi Pensé que ibas a decir Héctor Rossi No Escuchá Me cagaste Ah, porque me lo piden todo así bien arriba Me encanta Pero escúchame Y la gente que está escuchando ahora la pop La noche paranormal Dice Pero no estás al aire en otro lado al mismo tiempo Sí ¿Cómo es? Estoy en Vale 97.5 Él está acá en pop Pero ahora por ejemplo ¿Tenés un...? ¿Qué tema suena en Vale? Porque somos una orgía Por eso lo podemos decir al aire Porque somos la misma familia Escucha ¿Qué tema suena? ¿Orgía es lo mismo que familia? Y hay orgías Hay orgías cálidas Oíme ¿Cuál es un tema de Vale? ¿Un tema de Vale que pueda estar sonando ahora? ¿Cuál es? Ahora estaba pegado, Camilo Pegado ¿Lo tenés, Campañolo, cargado? ¿Vos podés...? Campañolo, ¿te podés meter en la computadora de Vale desde la pop? Che, qué lindo que es tu operador Y Campañolo Y tiene años Tiene años acá en la empresa Escucha A ver Está sonando Eso, claro ¿Cómo lo desanuncias? Ay, che, me siento como en un after ¿Cómo que? Esa es la que va Es como que estamos así Estamos en una Estamos en una ¿Me desanuncias? ¿Cómo lo decís? En Vale 97.5 Estás escuchando a Camilo Pegado Cuando pasaron ¿Qué hora es? Me perdí Acá lo tenés Acá lo tenés 49 minutos de la 9 de la noche Ay, mirá, era re grande Dale, bancho Bueno, estás al aire Te dejamos seguir trabajando, Ruso Me gusta que viste allá Y necesito que en algún momento Voy a hablar con el capo Con Sebastián Pedrón Que sé que nos maneja a todos nosotros Para que te permita venir un rato acá Y me cuentes una historia paranormal Porque tengo tres historias para más Bueno, por eso Tres, eh ¿Me das un título de las ¿Alguno de las ¿Me das un título de esas tres historias? ¿O de la más fuerte? Una que se me pare ¿Cómo? ¿Lo puedo decir? Pero es para Sí Eh, suavizalo Porque capaz de ir chicos escuchando O sea, me apareció un En la pared un miembro Y No, bueno Andá, 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 andá Se va, se va, vale Se va, vale El ruso Pavlovich, eh Con nosotros acá en la pop Volvamos a Macarena Ruiz Y a su ¿Por qué estamos con gafas? ¿Qué estás comiendo? Porque en la no Un caramelo Ah, ok Se escucha, es un asco lo que se escucha ¿Se escucha la radio? Sí, se escucha Se parece de un diente postizo Toma, tenémelo No, no, me das un asco, me da Escucha Oíme, ¿por qué estamos de gafas haciendo el programa de radio? Porque uno de nosotros dos Se hizo un tratamiento estético Bien Y no lo quiere mostrar Perfecto La gente tiene que adivinar quién es ¿Cuál de los dos? A ver, ¿qué dicen? Maci, te queremos Mirá ¿Cómo te quiere la gente? En arroba Héctor Locutor Que estamos en vivo también ¿Qué tratamiento se piensan que nos hicimos? Sí ¿Y cuál de los dos es? El que no quiere mostrar Amy te dice algo paranormal en vivo un ángel Y te pone caritas con ojos de corazón Se pasa Maci, dice Angry Maru Te quiere la gente, eh Hola Héctor, soy de Reconquista Santa Fe Saludos, genio Iguana, 2012 Están de gira estos por los lentes, dice No, no estamos de gira Estamos trabajando Qué facha, ¿te amo hermosa? Epa Héctor, 100% Bueno, muy buena Maci, la mejor ¿Qué tenés para Maquinando de hoy? Te quiero decir ya desde el vamos Que no me voy a quedar hasta las 12 de la noche hoy ¿Cómo no? Porque me... Porque Silvana García ¿La viernes no te gusta, Maquinando? No, te comento Silvana García, mi compañera del Canal 26 Está de gira con la obra de teatro Así que tengo que llegar temprano Para abrir el programa sí o sí Me pidió el gerente del canal Me dice Héctor, te necesito 10 minutos antes Así que hoy el Maquinando te dejo a vos con... Con Iván Cano y con la Mona Y la Mona ¿Sí? Dale, dale ¿Puede ser? Yo quiero hablar de un... De Silvio Soldán Bueno, dale No, estaría Me parece un tema espectacular para Maquinando En un rato entonces lo escuchamos Gracias Dale Gracias por todo Ahí está, mirá Botox Te hiciste las bolsitas, dicen ahí Algo te hiciste Algo raro ahí Volvamos al clima paranormal Estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor y a todos, buenas noches Soy Luciana de Argentina Te cuento lo que me pasó a mis 16 años Yo solía jugar a la lapicera Una invocación de espíritus A través de una hoja escrita Alrededor del abecedario Y una lapicera Siempre jugaba con alguien Algún amigo o amiga Jugábamos muchas veces Hasta que una vez un espíritu Que era el espíritu de un chico Dijo que estaba enamorado de mí Escribía en la hoja mi nombre Y el de él Y un corazón No sabía cómo se llamaba No lo recuerdo Al tiempo empecé a tener pesadillas Y la puerta de mi cuarto Siempre aparecía abierta Cuando me despertaba el otro día Sabiendo bien que yo la cerraba Antes de dormir Primero me parecía algo normal Tener una que otra pesadilla Pero después Me dio miedo Así que volví a jugar a la lapicera Y volví a entrar con el mismo espíritu Que decía estar enamorado de mí Y él dijo que era el que abría la puerta Me pareció algo gracioso No lo podía creer Hasta que las pesadillas Eran constantes Y tenía mucho miedo Hasta de dormir Quería dormir Pero no podía No dormía bien a la noche Por el miedo Así que la tarde Me ganaba el sueño Sentía cómo tocaba Mis piernas con manos Y escuchaba voces satánicas Y risas El tacto era tan real Que llegaba hasta mi cadera Y me despertaba Me tiraban de los pies Ya no podía más Le dije a mi madre Ella me llevó a un curandero Ahí el curandero me dijo Que era un espíritu Que se quería adueñar de mí Pero que era un espíritu bueno Que me cuidaba Pero me quería Me dijo que tenía una pelota en el estómago Que tenía que deshacerse de esa pelota Para que el espíritu me dejara en paz También me dijo que ese espíritu era celoso Que no quería que yo tuviera novio Por eso ningún chico Duraba conmigo Coincidía tanto lo que me dijo Estuve yendo a ese curandero varios días Hasta que dejé de tener esas pesadillas horribles Y a partir de ahí empezó mi vida amorosa Saludos, buenas noches El programa es genial Hola Héctor Hace varios años En 2014 vivía en Oro Verde En esa época yo vivía solo En las noches cuando me acostaba a dormir Sentía como caminaban en la cama En ese instante Prendía el velador y no había nada Una noche Estaba viendo fotos Yo tenía un perro El perro se me subía a la cama Y de repente empezaba a ladrar Mirando hacia un costado del cuarto Obviamente presentía algo Los escucho siempre También creo los duendes Yo tuve a varios Tuve que ir a una curandera Los escucho desde Nueva Palmira, Uruguay Gracias Cinco minutos para que sean las diez de la noche En la República Argentina Hoy es viernes Doce de mayo Y hoy hay Historia Central Retro Yo te propongo que subas el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real de En carne propia En primera persona La historia que voy a contar No me enorgullece para nada Porque es parte del pasado más oscuro de mi familia Es una carta Que mi abuelo redactó cuando era policía Durante la última dictadura militar Antes de suicidarse Cabo I Orlando Esquivel Lanús 29 de febrero de 1980 Espero ser el primero de muchos de los míos Que escogen el camino de la muerte rápida Carcomidos por la culpa Pero debo dejar constancia Que a pesar de mis terribles acciones No fueron estas El leitmotiv De mi final En febrero del 79 Procedimos como era habitual Entramos a una pensión estudiantil en Quilmes En compañía de efectivos militares Y nos llevamos detenidos a varios Que habían sido delatados como elementos de la izquierda Los que ya estaban fichados Fueron llevados por los militares al regimiento Pero de los demás Nos encargaríamos nosotros Para que confesaran o delataran Teníamos como chupadero Un galpón en remedios de escalada Que era inallable Pudimos hacer que un par hablacen Pero había uno que no largaba nada Un pibe de ojos azules Pelo castaño Y una camperita de jean Parecía estar entrenado para los golpes Y los métodos un poco más fuertes que usábamos No tenía documentos ni nada que lo identificara Los otros mocosos decían no conocerlo Que se había mudado al lugar hacía poco Y no hablaba con nadie Lo que nos pareció más sospechoso Le ordené a mi segundo El turco González Que lo hiciera hablar Lo dije No me enorgullezco de lo que hice Pero el turco siempre fue un animal Se pasó de rosca con la tortura Cuando fui Lo había dejado hecho un desastre Lo metimos en una bolsa Y lo dejamos en otro galpón Esa misma tarde Recibí una llamada Desde la comisaría de Lanús A la que nos reportábamos Me dieron la descripción física De un pibe igual A ese que murió A manos de González Y me ordenaron Que si estaba con nosotros Debíamos dar aviso urgente Me pegué un cagazo bárbaro Pregunté si la orden se debía Que teníamos que liberarlo El general solo me dijo No Este viene de otro lado Mentí diciendo Que no teníamos registros De tener guardado a alguien Con esa descripción Y luego de colgar Mandé a un colimba corriendo Para que lo alertara al turco Que debíamos sacar rápido el cuerpo Y llevarlo al cementerio de Lanús Para enterrarlo como NN Cuando dije que el turco Era un animal No me refería solamente A su forma de actuar Era enorme Y metía miedo solo de verlo Pero cuando llegó Para Mauro Solo un adelanto Solo un adelanto A las 9 de la noche Con 58 minutos Esto no es una vez Con toda la historia Sí, sí, sí Se la voy a contar La voy a contar La voy a contar Todo el tiempo diciendo Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Todo el tiempo así Bueno, bueno Bánquenme chicos Bánquenme En un rato la historia completa Estamos en vivo Tengo puestas Tengo puestas las gafas De los amigos de Stream Life Que me las mandaron Acá en la radio Y todo el mundo quiere un par Así que van a tener que sortear Cano quiere también Macarena Ruiz Y Campagnolo Necesitamos tres pares Y un par más para mí Y un par para sortear Para la gente Yo necesito otro Y un par para la gente Le sorteamos Sorteamos un par para la gente A ver qué dicen acá Comenten por favor Y sigan a la cuenta Comenten acá abajo Si les copa la idea Like para todos ustedes Bueno, se quedan con nosotros Estamos en vivo Y nos quedamos hasta las doce De la noche Esto es La noche Paranormal Vivir al aire Una nueva hora En ciento uno cinco Son las diez De la noche Estás en la pop Ya una vuelta Yo te había dicho Los números que iban a salir Pero después la cosa fue peor Por ejemplo Agarro una remera Y hay plantas Y las plantas son el 59 Yo no juego En agosto Yo del año pasado Agarré más o menos 57 números Y ahora no Pero por ejemplo Las plantas Es el 59 Va y sale Escucho la música De Cerati Cerati es el 62 Lo voy a jugar Ese lo agarré Salió Cerati Después me pasó Estaba escuchando La radio Y se me puso Freddy Mercury Soy re fanática De Freddy Mercury Pero ya te digo Yo estudio los números Es el 91 Porque los hallazgos Son el año 91 Que salió El 91 Y yo no lo había agarrado Bueno Gracias chicas Hola Héctor Buenas noches Bueno La primera vez Que yo tuve Una experiencia Así paranormal Fue a la edad De once Doce años Que a esa edad Más o menos Es cuando se toma La comunión Hoy ya tengo 28 En unos días Si Dios quiere Por cumplir 29 Lo que me pasó Fue bueno Que para la comunión De mi prima La fiesta bueno Terminó Fue todo espectacular Me acuerdo que después Ya nos fuimos A dormir Todos ¿no? Y en una pieza De la casa de mi tío En la pieza del fondo Estaba él Con mi tía Con dos primas más Que estaban durmiendo En el piso Que eran chiquititas ¿no? Obvio Y después al lado Había una cama Superpuesta Abajo estaba durmiendo Mi hermana Y arriba estaba Durmiendo yo Con mi prima Con la que había Tomado la comunión Ya que somos Muy muy apegados Nosotros Y la verdad Que hasta el día de hoy Nos llevamos bien Soy el padrino De uno de sus hijos Así que Teníamos una Una muy buena Relación de primo Y esa noche Bueno Yo me levanté Para ir al baño Porque tenía Ganas de ir A orinar Y en el pasillo De cuando yo salgo De la pieza Para ir Hacia el baño Tienes un pasillo O sea que De puerta a puerta Son Dos metros Más o menos Tres Y cuando salgo Voy rápido ¿no? Porque siendo chico Estaba todo oscuro Tenía miedo Me crucé al baño Termino de hacer Lo que tenía que hacer Y cuando voy a salir De frente Apenas salgo De frente Me encuentro A una sombra Que hasta el día de hoy No sé lo que era Pero estaba apoyada Contra la puerta De la pieza De mi tío Y yo me quedé Paralizado No sabía qué hacer No sabía O sea para dónde correr ¿no? Y al lado Se llegó a ver Otra sombra más chiquitita Y del miedo que tuve No puedo explicar todavía Bien cómo fue que hice Pero cerré los ojos Y entré corriendo a la pieza A tal punto que Lo pisé a mi tío Y de ahí Di un brinco Y salté a la cama de arriba La abracé a mi prima La tapé también a ella Porque ella estaba dormida No sabía nada Y hasta el otro día No me destapé Así que Esa fue una de las tantas cosas Que me ha pasado Héctor Muy buena la radio Y bueno Saludos para todos Hola Héctor Soy Juan de Mendoza Te cuento mi historia Empezamos a ir a la Iglesia Universal En eso el pastor Le hace pasar delante mí A una mujer Yo no sé si la La notició O la hizo hablar En otro idioma Como si estuviera endemoniada Después eso le pasó a mi hija Tuvimos que hacer Una especie de exorcismo Fue terrible Uno no lo cree Hasta que lo vive Hola Héctor Buenas noches Acá estamos escuchando La paranormal Como todas las noches Yendo al laburo Te cuento Cortita Yo trabajo en una fábrica Antiguamente era una tentil Hoy en día es una fábrica de años Se cuenta que años atrás En esa fábrica Habían fallecido Varias personas Una chica que se estaba por casar Se abarcó en uno de los baños Otro muchacho de mantenimiento Murió electrocutado En uno de los tableros Y bueno Hoy en día Es una fábrica Que produce caños Y trabajamos de turno a noche Y bueno A veces Se ven cosas Se ven como nubes Flotando por los pasillos Uno de los muchachos En los sótaros Vio como a una mujer Pasando por atrás de él A mí personalmente me pasó De venir caminando De un lugar Y en la entrada Había una persona Que me preguntó Si lo conocía Y estaba todo oscuro Se había una persona Alta De dos metros Me preguntó Dice ¿Qué no me conocés? Y yo me estaba yendo Para el vestuario Y cuando lo miro No lo distinguía Y le digo No, no te conozco Y cuando me voy a preguntarle En deportería Si había alguien más En fábrica Dice No, no Ya no queda nadie Ustedes son los últimos Y ya no queda nadie En fábricas Así que ¿Quién era esa persona? No tengo ni la menor idea Pero Fue loco Porque Era una persona alta Grande Toda vestida de negro Y esa es mi historia Para lo cual Gracias por tu historia Está Mariano Esperándonos en vivo Mariano, ¿Cómo te va? Hola Héctor Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo andás? La historia que voy a contar Pasó hace Tres días A ver Falleció mi viejo Hace ya casi dos meses Y siento como que Me aparece como una entidad Negra Pero Negra Negra Muy fea Y la verdad No No puedo dormir Tengo que prender la luz Y la entidad Esa aparece ¿Desde que murió tu viejo? Sí Desde que murió mi viejo Hace casi dos meses Se me aparece una entidad Negra Y yo digo Papá ¿Sos vos? Te viniste a despedir de mí Y yo Le empecé a preguntar Claro Y es como que me decía No soy tu papá Y me empecé a decir Que era el demonio Que Vine a buscarte Para llevarte con él Epa Y yo digo ¿Qué hago? Tuve que Levantarme Salir a la calle Dar vueltas Volver otra vez Y tratar de De dormir Pero no hubo caso Casi tres días Y es como que Cada vez que quiero dormir Trato de dormir Y está La misma entidad Pero al lado de mi cama Tratándome de asfixiar Y no me Y no me dejaba pegar En un grito nada Y bueno Tuve que Levantarme como podía Pegar un grito Y llamar al dueño De mi alquiler Para que me asude Y le dije Mirá Acá hay una entidad negativa Dentro de mi cuarto Que no me dejaba dormir ¿Qué hago? Tuve que tener Prenderme una vela Con un rosario Y bueno Y ahora ya Hoy a la mañana Como que Se relajó todo Y ahora tuve que salir Venir de Morón Hasta acá Porque no puedo No me iba a quedar En mi casa Para soportar de vuelta Otra vez Esa entidad Claro Claro Bueno Qué impresión En un ratito Voy a hablar con Antonio En las heras Así que si te quedás Escuchando Te propongo que Le voy a preguntar Sobre esto A ver qué puede ser Dale Muchísimas gracias Héctor Gracias por escucharnos Por estar ahí en vivo Dale Muchísimas gracias a vos Y saludos a Mona Le mandamos un beso grande Vale Chao Gracias 10 de la noche Con 8 minutos Para hablar en vivo Con nosotros 4 535 42 04 El directo de la radio 011 4 535 42 04 Llámanos ahora También podés mandar Un whatsapp Escribí la palabra Vivo Dos puntos El título de tu historia Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Vivo Dos puntos El título de tu historia Al once 27 84 1 0 7 3 Audios En un par de minutos O textos Y los leemos al aire También podés escribir Un mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Héctor y Mona Voy a contar Una historia De mi familia Esto es Lo que mi abuela Por parte de mi papá Nos contó Una vez Mi abuela Tenía una amiga Se conocían Desde la escuela primaria Siempre hicieron Todo lo posible Para estar siempre juntas Al crecer Y con sus respectivas Parejas Trataron de vivir cerca Para poder visitarse Y contarse Lo que habían hecho En el día Entonces Siempre Que la amiga De mi abuela Salía del trabajo Pasaba por su casa Y la saludaba Tomaban unos mates Se despedía Y se despedía Y se iba A su casa Un día pasó lo mismo Viene su amiga Hablan Y lo único extraño En ese día Según mi abuela Es que su amiga Lo abraza Y le dice Adiós Adiós Marita Nos vemos pronto Según mi abuela Al abrazarla La sintió fría Y más extraño Era pleno verano Mi abuela La miró Pero no vio nada raro Raro Pero no sintió Absolutamente nada Solo el frío Para no quedar Con la duda Fue hasta la casa De su amiga Que vivía A cuatro cuadras De ella Llegó Tocó la puerta Le abrió la puerta El marido De su amiga Y llorando Le dice ¿Te enteraste? Te iba a ir a visitar ¿Quién te avisó? Mi abuela No entendía nada Le dice ¿De qué me tenía Que enterar? El marido De su amiga Le dice Lo que le pasó Está muerta Nos llamaron Del trabajo Y nos dijeron Que estaba saliendo Del trabajo Con su auto Y la chocó Un camión Mi abuela Quedó helada Cayó de rodillas Al piso Llorando Le cuenta Que hacía un momento Su amiga La había ido a ver Como siempre Que la abrazó Pero ella estaba fría Le contó Que fue como siempre Pero lo único extraño Era el abrazo De despedida El marido Quedó asombrado Ya que hacía Media hora Que estaba muerta Siempre que mi abuela Cuenta esta historia Siento escalofríos Hoy Tristemente Mi abuela Ya no está Entre nosotros Quizás Su gran amiga La vino a buscar Y hoy Están Juntas Hola Héctor Soy Sara Los escucho En el kiosco Todos los días Quería contarles Que una vez Estaba con mi hijo En la cocina Y una botella Empezó a moverse De un lado a otro Miramos debajo De la mesa Pero no había nada ¿Qué habrá sido? 10 de la noche 10 de la noche Y 11 minutos En la república Argentina 4 535 4204 Hola Héctor Soy Cecilia De Treleuchubut Quería contarte Que desde muy chica Veo y escucho cosas Y he pasado Muchas experiencias Con el paso del tiempo Fui dándome cuenta De que lo que me pasa Es algo que puede estar Ligado a lo paranormal Y a lo espiritual Nunca hice nada Para desarrollar esto Que no sé cómo llamarlo Pero hace 13 años Cuando quedé embarazada De mi último hijo Hice la promesa De dejar todo esto Se me hace imposible Hace un año Más o menos Por fin dejé de escuchar Las miles de veces Que tuve voces En mi cabeza Un día lavando los platos Me di cuenta Que ya no estaban Y la verdad Me sentí muy feliz Porque pude descansar Tengo muchas experiencias Paranormales Para compartirles Esta historia Es real Hola paranormales Quería contar Que la noche anterior Mientras dormía Mi sobrino De dos añitos Este saludaba Y se reía Como que alguien Estaba haciéndole caras Para reírse Mi hermana le preguntó Con quién hablaba O saludaba Y él respondió La nona La nona le decía A nuestra mamá Su abuela Falleció el 15 De este mes Saludos Desde Herli Saludos Hola Héctor Buenas noches Estaba con mi prima Preparándonos Para salir a una fiesta Se escucha Que alguien entra Por la puerta principal Sube las escaleras Pasa por el living Y se escuchan pasos En el piso de madera Estaba a punto De pasar al dormitorio Que estaba separado Del living Por una cortina Y entonces Le dijimos que pare Que ya salíamos Estábamos seguras Que era mi tío El papá de mi prima Fueron segundos Corrimos la cortina Y no había nadie En esos segundos Alguien estaba esperando Detrás de las cortinas Te cuento que la puerta De entrada Es esa puerta De madera antigua De metal Que suena Cada vez que alguien entra Esta es una de mis historias Pasó hace más de 20 años Soy Roxana de Castillo Todavía no la puedo olvidar Hola Héctor Yo me fui de viaje Con mi padre En el camión Él se fue a comprar comida Yo me quedé En el camión Y cada vez Que miraba el celular Veía de reojo Una sombra negra Así que me bajé Porque me agarró Mucho miedo Le mando un beso Buenas noches Héctor Cauner Te quería comentar Que yo viví un tiempo En Narro Y soy separado Y alquilamos Con mi nueva mujer Digamos Una casita terminal Ahí en Narro Y bueno Chiquitita Entonces quedamos Con la mujer Que yo le terminaba De hacer lo que le hacía falta Y me ha ido corón Resultó que yo soy separado Y tengo dos hijos En esa época Los chicos tenían Cuatro y cinco años Seis años Seis chiquitos Y bueno Había tocado estar con nosotros Entonces No teníamos nada No teníamos mesa Teníamos muy chiquitito Muy poquitito Había una mesadita Con una canilla Y solíamos poner La tabla de picar carne Digamos La tabla de madera Atrás de la canilla La lavábamos Y la dejábamos Atrás de la canilla En el mesado No había otro lugar Porque no teníamos mueble Nada Estaba todo por hacer Yo había comprado madera Para hacer unos mueblecitos Porque eran las mesadas Con paredes de cemento Chiquititos Y unas puertitos Unos fiestantes Y bueno Cuestión es que Mediodía Nino De verano Teníamos armado La pileta En un parque De jardín Con pasto Habíamos armado La pileta Con los chicos Meta a jugar Vamos a comer Vamos a hacer algo Para comer Y le digo Rodrigo Que era más grande Digo Tráeme la tabla Y no lo encuentro Estaba trae la canilla No no estaba No estaba Bueno Buscamos Por toda la casa Que era 4x4 Una cosita tan chiquitita Sin muebles Sin nada Nosotros Virginia arrancaba Con mi nueva pareja Y bueno Le apuestaba Que no estaba La tabla Y bueno Dejaba Aparecer Que se yo Como yo estaba Haciendo unos mueblecitos Ahí Casi un pedazo De madera Corté Ahí Improvise una tabla Terminamos De comer Estabamos en el patio Los chicos En la pileta Le ponemos A lavar los platos No tenía cañería Teníamos que hacer La cañería Era un desastre Habíamos puesto Un balde abajo De la pileta Si estaba la pileta Pero no tenía El desastre Eso lo estaba Haciendo yo Pues le acuerdo Toda la señora Y teníamos Un balde Ahí abajo Bueno Pusimos a lavar los platos Yo saco el balde Que se yo Cuando nos miramos así Estaba la tabla Atrás de la cañería A donde estuvo siempre Si se dijo No sé Que pasó Pero la tabla Ahí no estaba Y bueno Pero si Terminamos A lavar los platos La tabla de madera Estaba atrás De la cañería Como se suponía Que tenía que estar Eso fue extraño Eso Está bien Eso nunca me pasó Lo único que me pasó Ahí en esa casa Pero fue raro Nosotros nos quedamos Mirando Los chicos No entendían nada Dicen Pero papá No estaba ahí Bueno Pero ahora está Y Matías Que era el más chiquitito Decía Un fantasma Un fantasma Dejaste de hinchar Dejaste de hinchar Que nos asustás Que nos asustás Bueno Eso fue la historia Medio cómico Pero bueno Reflexionándolo Bastante extraño Porque te juro Que lo hemos buscado Y no estaba Gracias por tu historia Estamos en vivo En POP115 Ustedes saben Que de lunes A viernes De 21 a 24 La noche paranormal En la POP115 Nos pueden escuchar en vivo En radiopop.fm En el canal de youtube De POP115 Y además El programa Y todos los programas Los colgamos En mi canal de youtube Que es Arroba Trasnoche Paranormal En el link De la biografía De tiktok Pueden ir Ahí en Arroba Del 30 Esta mujer Conoce a un hombre Catamarqueño Empiezan a verse Ella lo conoce En Buenos Aires Ella viaja A Catamarca Y este hombre Que en ese momento Tenía 40 y pico de años Vivía solo La abuela De mi amigo Que también era joven Para ese momento Tendría 20 y pico de años Se enamora De este caballero Empiezan a tener Un noviazgo Y el hombre La invita a vivir A su casa Ella se pelea Con su familia Y empieza a vivir Se muda a Catamarca Esta mujer La abuela de mi amigo La relató Que todas las noches Cuando se despertaba Sobresaltada En el medio De la madrugada Mientras Su novio dormía Ella sentía Que la querían Asfixiar Que la querían ahorcar Se despertaba Toda transpirada Con dolor en el cuello Le dolía la garganta Y empezó a ver A los pies de la cama A una mujer Que tenía la cabeza agacha A una mujer en camisón Parada A los pies de la cama Con la cabeza colgando Una y otra vez Cuando encendía la luz Cuando gritaba Esa entidad desaparecía Así durante un tiempo Le cuenta al novio Y el primero le dice Que estaba alucinando Que tenía miedo Hasta que en un momento A ella le cuentan En el barrio En Catamarca Cerquita de la casa Que este hombre Había estado casado Que este hombre Era viudo Y que este hombre Había matado A su mujer La había estrangulado Cuando ella se entera Cuando ella se entera De esto Se lo cuenta Y él le confirma Que todo era real Que estaba arrepentido Y que el espíritu De esa mujer Que se aparecía A los pies de la cama Era su mujer La que él había matado Esta historia Es real La dejo colgada Acá en TikTok Si tienen más De estos relatos Me los cuentan acá abajo Y los ponemos al aire Estamos en vivo Hoy casi a las 10 y 20 De la noche En la República Argentina Acabo de subir Un video Un reel A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Un perro Que se muere de miedo Cuando traen las cenizas De un fallecido A la casa El video es tremendo Un perro Que tiembla Cuando ve las cenizas De un muerto El video está colgado Como un reel En mi Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Métete ahora Mira el video Compartilo Déjame tu comentario Arroba a tus amigos O amigas Fanáticos y fanáticas Del fenómeno paranormal Está en arroba Héctor Locutor Ok Y en mi cuenta De Instagram Dame un minuto Y seguimos en vivo No te vayas Héctor Rosy En 101.5 1.5 La pop Cementerios malditos Carreteras llenas De almas En pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Ricardo Vivo en Verosotei Y mi historia Me pasó Cuando tenía 16 años Había ido al colegio Mi mamá trabajaba Y mi mamá y mi abuela Tenían prácticamente La misma fisonomía Pero rubio Y pelo corto Entonces vengo al colegio Entro a mi casa Entrando al comedor En la puerta del fondo Vidriada Veo que pasa Una persona rubia Para el baño Supuse que era O mi mamá O mi abuela Entonces me senté En el comedor Y me puse a mirar Una película Y pasaron las 2 horas De la película Y nunca salía del baño Ni mi mamá Ni mi abuela Entonces dije Bueno me voy a fijar Por ahí está descompuesto Cuando abro la puerta del fondo Hago un paso para atrás O sea para adelante Y miro la puerta del baño Y estaba abierta No había nadie Así que bueno Salí para afuera Y esperé hasta las 8 y media De la noche Que viniera alguien a mi casa Hola Héctor ¿Cómo te va? Somos personal de seguridad Estamos trabajando en Suárez Mi nombre es Mara Quiero contarte Cuando tenía 12 años Más o menos Mi tía que venía de Fujuy Llego a Salta Soy de Salta Cuando el fondo De la casa de mi abuela Da mi casa Fondo por el fondo Y es en un barrio Supuestamente era un cementerio Mi tía cuando va a visitar Tiene que caminar Todo el fondo Que estaba con plantas De pomelo Mango Frutas Y se había olvidado La leche de mi prima Vuelve otra vez Por el camino a ese Medio el oscuro Porque estaba todo lleno De plantas Y entonces Veo una sombra Ella Veo un hombre De traje negro Sin cabeza Y empezó a gritar Medio el oscuro Llamando a mi papá Bueno Fueron ahí Fue con la linterna Lo unbró todo Y no había nadie Nadie Esa es mi historia En lo que pasa En el fondo De la casa de la abuela Un beso Muy bueno el programa Hola ¿Cómo te va Héctor? Mirá Mi caso es así Yo estaba volviendo De San Luis Y a la altura De Por las 7 Una laguna Se llama La Piscasa Paré a dormir En el descanso Que está ahí al postado Paré a orirán Y la laguna Está como muy pegada Al descanso Donde yo estaba Con el camión Ya lo había estacionado Y mirá Yo vi la silueta O la figura Una persona Estaba descendiendo De la laguna Era muy de noche Muy oscura La verdad Mirá Se hicieron Agarré el camión Y puse en marcha Refrain Refrain Esa es mi historia Hola buenas noches Hace aproximadamente Año y medio Perdí a mi padre Muchas veces de madrugada Vio sombras Él tenía siempre Su silla Que tenía En la cabecera En la mesa Me contó mi mujer Que una vez Lo vio sentado En la madrugada Cuando ella Fue a hacerse un té Yo hace Un fin de semana Estaba también Tomando un tecito Y empezó a A prenderse Y apagarse las luces Yo sentí Literal Que él estaba Al lado mío La piel de gallina 100% No sé Si será mi viejo O será otra cosa Gracias a todos Por la radio Del libro El maestro Antonio Laceras Buen viernes Antonio Muy buen viernes Héctor Muy buen viernes Qué locura Tu presencia En la feria Del libro Estoy teniendo Todos los días Repercusiones A propósito De gente Que te conoce Que te vio Que compró Tus libros Entiendo que estás Feliz Feliz Pero mirá La última conferencia La que vi El miércoles Pasado Sala llena Pero A ver Miércoles A las 4 De la tarde Claro Me tocó Discercar Sala llena La mitad Del auditorio Al terminar Cuando yo Firmó los libros Saludos Me sacamos las fotos La mitad Del auditorio Me decía Dele saludos A Héctor Rossi Dígane que lo queremos La mitad Del auditorio Que eran los oyentes De la noche Para mi normal Pero vos te das cuenta Lo que es esto No Lo sé Porque me lo dijeron Y muchos de los que Te fueron a ver Me mandaron mensajes Por Instagram O por redes sociales Me mandaron fotos Cuando estabas Disertando Te tomaban fotografías Y las subían Y me las mandaban Así que Por eso te digo Estamos en otro nivel Estás en otro nivel Y realmente Creo que año a año Hay mucha más gente Porque vos sos El mismo profesional De siempre De hace muchos años Podés perfeccionarte Pero en esencia Sos el mismo Lo que creo A ver si compartís Que año a año Y sobre todo Teniendo a la pandemia Como una bisagra Mucha gente ahora Está buscando respuestas Abriéndose a estos temas Cosa que quizá antes Lo tenía cerrado En un tema tabú O directamente Descreía No sé cómo lo percibís vos Coincido plenamente Pero se suma otra cosa Se suma Cómo está La humanidad hoy En una época Había alguna parte Del mundo En conflicto Problemas Hoy Las dificultades Los problemas Los imprevistos No lo tenemos No lo tenemos Solo los argentinos Todas partes Del mundo Entonces Viene la reflexión De todos nosotros De esto no se resuelve Limitándolo al campo De los cinco sentidos Simplemente el campo De que me parece Claro Nos vamos abriendo A lo que En toda la historia De la humanidad Fue la clave Que es la espiritualidad La trascendencia La trascendencia Los fenómenos Parapsicológicos Que tenían otros nombres Pero eran los fenómenos Parapsicológicos Es decir Los humanos Volvemos a entender Que hay cosas Que están más allá De los cinco sentidos Cosas que están más allá Del materialismo Del consumismo Por ese lado Encontramos frustración Encontramos malestar Encontramos estrés Enfermedades psicosomáticas Pero vamos al otro lado Al de la espiritualidad De lo esotérico La meditación Las búsquedas internas Y ahí aparecen Caminos de armonía Claro Claro Bueno Acá entonces Saben todos Los que están del otro lado Los de siempre Y los que llegan Casi de casualidad Que no hay casualidades Que se tienen que quedar Y que pueden incluso Interactuar con vos Hacerlo de manera presencial Personal Profesional Y navegar tu sitio Conseguir tus libros ¿Cómo hacen para encontrarte Antonio? Toda la información Que acabas de decir Está en mi página web www.antonio.laseras.com Ahí están libros Que hemos publicado Los cursos Que estamos dando A distancia Las investigaciones Que estamos haciendo Mis redes sociales El teléfono El email Todo está En antonio.laseras.com Bien Vamos a abrir el consultorio Preguntas que llegan Al whatsapp Paranormal El 11-27-84-1073 Hola Héctor Soy Mónica de Lavallón Te escucho todos los días Bueno Y para el psicólogo Para psicólogo Que viene los martes Te quiero preguntar Porque a mí me tiraron Las cartas ¿Viste? Me dijeron que yo era Bruja nata ¿Qué significa eso? Ser bruja nata Y bueno Una experiencia Que yo tuve Que durmiendo Se me puso El número 66 Hace un mes atrás En la cabeza Y me levanto Con ese número En la cabeza 66 Voy a ver En la quimena Tuvo que haber salido El 66 Te explico Yo estudio Un poco El horóscopo Y los números Y bueno Voy a ver Y salió El número 66 Y me pasan cosas Que por ejemplo Estoy de una amiga Viste Y digo Hace mucho Que no sale Este número 36 85 Va a salir Me digo Y va Y sale el número Bueno Como este caso Yo escuché En mi vida Un montón de historias De personas Que sueñan con números O les viene Ese dato Esa certeza Va Lo juega Y gana No sé No terminé De entender ¿Cuál es la pregunta? Antonio Bueno Pero me parece Que Aunque no Tengamos clara Pregunta Tenemos la respuesta Lo que nuestro oyente Nos está diciendo Es Que ella Tiene Activadas Las facultades Parapsicológicas Voy a hacer Una pequeña corrección Porque Qué expresión Que no me gusta Esa de Que me tiren Las cartas Me da la sensación De que agraron Las cartas Se las tiraron De desprecio ¿No? De desprecio Sí No, no Es decir Lo que nuestra Oyente Nos está diciendo Es que fue Alguien Que Donde consultó Las láminas Seguramente Del tarot Y allí La tarotista Le dijo A la pucha Usted tiene Esto de Cosas Brujas ¿Qué significa? Tiene activada Las facultades Parapsicológicas En este caso Pareciera Precognición Conocimiento Cierto De un hecho Futuro Que no puede Ser obtenido Por deducción Por diferencia Lógica Y pareciera Por lo que Ella nos cuenta Que tiene Una facilidad Especial Que tanto Quisiéramos Tener Que es Conocer Cuáles son Los números Que van a salir De la lotería Esto parece Humorístico Pero hay gente Que tiene Esas capacidades Y yo he conocido A varios Hay más preguntas En el 11 27841073 Buenas noches Héctor Quiero consultarte Mi papá Falleció en agosto El 2018 En su tumba Una de mis hermanas Le plantó un pino El mismo creció Y personando En el cementerio Nos pidieron Que lo saquen Yo me lo quiero Llevar a casa Y plantarlo En el patio De adelante Ya que A él le gustaba Este tipo De árboles Ahora No sé si Me estaré llevando Algo en el cementerio O yo lo que quiero Es seguir dándole Vida a ese pino Te mando un beso Y la radio Siempre de 10 Bueno Me parece interesante La pregunta Hay mucho mito Alrededor de esto ¿No Antonio? Si efectivamente Pero lo puede hacer Sin ninguna dificultad Porque tenemos Que tener claro Que Cuando hablamos De las cenizas De un ser desencarnado Es decir Lo que ha quedado En este plano Es lo que ha quedado En este plano Quiero tener Las cenizas En una urna En mi casa O las quiero Diseminar En torno A una planta Que ese ser querido Quería mucho No hay ninguna dificultad No están movilizando Ningún tipo De energía Porque La energía No queda Adherida A los restos mortales Hay entonces Una Historia O varias historias Alrededor de esto Que tienen más que ver Con la ficción Con la ficción Y yo te diría Que más que con la ficción Con los temores Que los humanos Solemos tener En relación En relación a la muerte Yo siempre digo Que no hay lugar Más sereno Más tranquilo Más seguro Que dentro De un cementerio Claro Claro Es el lugar Donde nadie De encontrarme Con el ser querido El deseo De que No haya desencarnado La ilusión De nuestra mente De que cuando voy A visitar una tumba Ahí hay algo de él No sé Sí, claro Los huesos Perfecto Hasta que el polvo Lo deshaga La tierra lo deshaga Pero Lo real Es que la esencia La esencia vital Lo que llamamos Es el alma O el nombre Que ustedes quieran dar Ya no está más allí No se van a confundir De que está dentro De la tabú O de la urna Porque Vos sabés que yo Iba a ir a lo mismo Con una reflexión Que tiene que ver Con esto que decís Y con una Información La primera La reflexión Así como no hay Nada malo Que pueda pegarse Al resto Físico Que quedó De materia Tampoco está La persona ahí No Y es muy importante Subrayar esto Todas las veces Que sea necesario Lo que ha quedado En este plano Es lo que ha quedado En este plano No tiene nada Que ver Con Esa fuerza vital Por eso vuelvo a decir Llámenle alma El nombre que quieran Que estoy seguro Estoy absolutamente seguro Que nosotros Continuamos Una vez desencarnados Lo explica muy bien Y el filósofo Platón Lo explicó Hace 2500 años Por eso Platón Se refiere a nuestro cuerpo Hoy tan adorado Y demás Platón En La traducción directa Del griego Cuando habla Del cuerpo humano Dice Fardo de carne Para que quede claro Señores Esto no tiene Ninguna importancia Esto lo dejamos Y continúa Claro Y la información Era lo que dijo Benjamín Vicuña A propósito de su libro Dedicado a su hija Blanca Que murió Y él decía Palabras más Palabras menos Que tuvo un momento Muy duro Cuando le tocó Vestir a su hija Para el funeral Y que al principio Se resistió Le decía Dios No quiero vivir esto No lo puedo hacer Y que después Terminó agradeciendo Porque se dio cuenta Gracias a eso Que Blanca Su hija Ya no estaba ahí En el cuerpo Exacto Exacto Vuelvo a Platón Es el fardo de carne Lo trascendente Continuo Ahora Este es un tema Muy interesante Para analizar Desde La psicología humana Desde que hemos nacido Siempre se nos dijo Bueno La persona Desencarnó Murió Falleció El nombre que le quiere andar Pasó a mejor vida Pasó a mejor vida Estamos diciendo Que por un lado Que pasó a mejor vida Y por otro lado Estamos llorando Porque pasó a mejor vida Claro Lo que estamos llorando Es nuestro egoísmo De querer tenerla acá A la persona querida Yo lo comprendo También tengo Seres queridos Que han desencarnado Y más de una vez Me despierto pensando Si estuviera tal Y pudiera hablar Con él de esto Pero lo real Es la sabiduría Folclórica Nos enseña muy bien Pasó a mejor vida Claro Entonces No estemos llorando A alguien Que ahora está En un plano superior Al cual tarde o temprano Llegaremos nosotros También Si es así Ahí vamos todos Tengo uno más Antonio A ver que te preguntan Adelante ¿Cómo va Héctor? Buenas noches Mi nombre es Carlos Mi historia No sé si sería Paralormal Yo tengo Mis tíos Que fallecieron Ya hace mucho tiempo No sé cómo explicarles Pero yo siempre sueño Con mi tío Que están muertos Me aparecen en el sueño Pero esto es todo Cuando estoy en la noche Dormiendo Mi tío Me aparecen en el sueño Y la verdad Que no sé Qué tendría que hacer O por qué Me aparecen así En los sueños Mis dos tíos Que fallecieron Hace mucho tiempo Bueno Antonio Murieron hace tiempo Y le aparecen En los sueños Si Esto la psicología Lo explica muy bien Estos sueños Recurrentes De seres queridos Que han desencarnado Es Una demostración De que La persona Todavía No ha podido Hacer el duelo No ha podido Aceptar Bueno ya no están En este plano Entonces Desde el sueño Sueño compensatorio Se llama El desencarnado Aparece Lo veo Lo veo Haciendo las cosas Cotidianas Bueno De alguna manera Sigue aquí conmigo Obviamente De una manera Onírica El sueño Pero Eso se explica Muy bien Es muy común Muy común Que las personas Soñemos Con Seres Que han desencarnado Y que extrañamos Antonio Le ponemos un punto acá Para volver el próximo martes Con más consultorio Con más preguntas ¿Tenés plan para el fin de semana En la feria? En la feria no En la feria Tengo un plan El fin de semana En la feria Para ir a ciertos actos Y demás Pero para escuchar Voy a escuchar Algunos conferencistas Que me interesan Pero Ya mi actividad En la feria En cuanto a protagonismo Ha terminado Si Si Para los que van a la feria Les interesen mis libros En el stand De la sociedad argentina De escritores Están mis libros Aunque yo no esté Así que pueden ir Y comprarlo No hay problema Bien Pueden ir ahí directamente Y lo consiguen Y como Si no Como decíamos antes Te siguen Te encuentran No sé si querés dar Un whatsapp Un sitio web Bueno Dimos mi sitio web Que es www.antonio.lacera.com Y mi whatsapp personal Para los que tengan Alguna consulta específica Es 11 49 49 28 50 Les repito Mi whatsapp 11 49 49 28 50 Este aplauso es para vos Antonio Laceras En vivo con nosotros Buen fin de Antonio Nos escuchamos el martes Buen fin de semana El martes que viene Estamos de vuelta aquí Luminoso abrazo para todos Luminoso abrazo para vos también A las 22 41 El maestro Antonio Laceras Este aplauso Para Baronía Gracias por el helado Baronía Nos mandó helados De todos los gustos Los sabores que más nos gustan Dulce leche Granizado Tramontana Pedite el que quieras Arroba helados Baronía Arroba helados Baronía Están en Juan Manuel de Rosas Al 200 ahí En Lomas del Mirador Gracias helados Baronía Like para todos ustedes Son los mejores Y los amamos Y quiero darle un agradecimiento Super especial A mi amigo Gabriel De Fiambrería Racing Es el número uno Pero de verdad Lo siguen en Arroba Fiambrería Punto Racing Se escribe Racing Nos mandó una picada Espectacular Como cada noche De viernes A la noche paranormal De la que estamos comiendo Todos Podés conocerlos En las cuatro sucursales En Avenida Avellaneda 41 77 Virreyes Avenida Avellaneda 47 40 en Virreyes En Carlos Casares 41 3102 en Victoria O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De La noche paranormal Esta es La historia real De En carne propia En primera persona La historia que voy a contar No me enorgullece Para nada Porque es parte Del pasado más oscuro De mi familia Es una carta Que mi abuelo Redactó Cuando era policía Durante la última Dictadura militar Antes de suicidarse Cabo primero Orlando Esquivel Lanús 29 de febrero De 1980 Espero ser el primero De muchos De los míos Que escogen El camino De la muerte rápida Carcomidos Por la culpa Pero debo dejar Constancia Que a pesar De mis terribles Acciones No fueron estas El leitmotiv De mi final En febrero Del 79 Procedimos Como era habitual Entramos a una Pensión estudiantil En Quilmes En compañía De efectivos militares Y nos llevamos Y nos llevamos detenidos A varios Que habían sido Delatados Como elementos De la izquierda Los que ya Estaban fichados Fueron llevados Por los militares Al regimiento Pero de los demás Nos encargaríamos nosotros Nos encargaríamos nosotros Para que confesaran Se había mudado Al lugar Hacía poco Y no hablaba Con nadie Lo que nos pareció Más sospechoso Le ordené A mi segundo El turco González Que lo hiciera hablar Lo dije No me enorgullezco De lo que hice Pero el turco Siempre fue un animal Se pasó de rosca Con la tortura Cuando fui Lo había dejado Hecho un desastre Lo metimos en una bolsa Y lo dejamos En otro galpón Esa misma tarde Recibí una llamada Desde la comisaría De Lanús A la que nos reportábamos Me dieron la descripción Física de un pibe Igual a ese Que murió A manos de González Y me ordenaron Que si estaba con nosotros Debíamos dar aviso Urgente Me pegué Un cagazo bárbaro Pregunté Si la orden se debía Que teníamos que liberarlo El general Solo me dijo No Este viene De otro lado Mentí diciendo Que no teníamos registros De tener guardado A alguien Con esa descripción Y luego de colgar Mandé a un colimba Corriendo Para que lo alertara Al turco Que debíamos sacar Rápido el cuerpo Y llevarlo al cementerio De Lanús Para enterrarlo Como NN Cuando dije Que el turco Era un animal No me refería Solamente a su forma De actuar Era enorme Y metía miedo Solo de verlo Pero cuando llegó A mi oficina Estaba pálido Y nervioso Chicho No está el pendejo El candado De la puerta Está roto Caliente Como una pava Le pregunté Cómo que no estaba ahí Fui corriendo Era cierto La puerta Del galpón Estaba rota Y la bolsa De nylon A donde lo habíamos Metido al pibe Estaba en el suelo Allí estábamos Solo nosotros dos El resto De los del chupadero Se habían llevado A los pibes Nos dividimos Para buscarlo Por escalada Fuimos cada uno Con un falcón Y una linterna Porque caía la noche Cuando se hizo De noche Por el camino Hacia los talleres De la estación Remedios de escalada Vi rastros de sangre Caminé despacio Intentando que nada De lo que pisaba Hiciera ruido Un chajá Pasaba cada tanto Por encima Y algunas ratas Andaban por las vías Por el camino Fui encontrando Más cosas Medias Una remera Manchada de sangre Jeans Finalmente llegué Hasta un costado De los viejos talleres Y la luna Iluminaba todo Sentado en un tronco Y con la cabeza Agacha Estaba ese pibe Que buscaba De a poco Perdía su apariencia De muchacho joven Su piel se caía En jirones Revelando otra piel De color blanca Como el algodón Su cuerpo También aumentaba De tamaño Ganando masa Y altura No podía verle La cara Por la posición En la que estaba En ese momento Se escuchó Desde otro punto Un grito desgarrador Era el turco Salí corriendo Sin mirar atrás Estaba dentro De los talleres Ferroviarios Cuando pude Llegar a donde Él estaba Sus gritos Ya se apagaban De a poco No me puedo Sacar la imagen De la cabeza El turco Yacía en el suelo En un estado Deplorable Sentía arcadas Al ver que era Una masa de carne Respirando Lentamente Desollado En vida Me extendió la mano Pidiendo piedad Salí de allí Lo más rápido Que pude Volví al chupadero Los demás No habían vuelto Me encerré En mi oficina Estaba por llamar Para solicitar refuerzos Pero en ese momento El teléfono Era el general Escúcheme Esquivel Sabemos que usted Se llevó al joven Solicitado Entienda que esto No es una amenaza Sino que es una advertencia Tiene que salir De ahí ya mismo Diríjase a la comisaría De Lanús Y no vuelva Hasta que los refuerzos Lo pasen a buscar Tímidamente pregunté Quién era ese joven No sabemos Ya se lo vio En otros países Esta tarde Nos llegó Una circular Desde el extranjero En ese momento Se cortó la comunicación La luz se apagó Varias manos Comenzaron a golpear la puerta Yo había puesto una tranca Pero se abrió como si nada Cuatro seres humanoides Y blancos Entraron Me puse tras el escritorio En posición fetal Temblando de pánico No sé qué pasó luego Tengo recuerdos intermitentes Desde las siguientes semanas Desperté en una cama Del hospital militar Me dolía todo el cuerpo Allí estaba el general Con el que había hablado Por teléfono Esto no pasó Esquivel No sé si usted lo vio o yo Pero no pasó Todo va a pasar al olvido Pero esto sí De esto quédese seguro González ya fue velado Y enterrado a cajón cerrado Usted no pregunte nada más Lo puede perjudicar Junto al alta del hospital También me fue dado el retiro Y me enviaron a mi casa Me sentía débil Y tenía cicatrices Por todo el cuerpo Como si hubiese pasado Por las manos De un cirujano loco Y con Parkinson Cada día Me despertaba peor Más flaco Más envejecido Y con nuevas marcas En el cuerpo Poco a poco Mi mente se fue rompiendo Me daban vueltas Las visiones del pasado Tantos chicos muertos En el chupadero De remedios de escalada Pero sobre todo Lo que siempre volvía Era una abominación En carne viva Que me visitaba Por la noche Si no hubiese estado Tan débil Hubiera ido al médico Pero apenas podía moverme Pasé un año Encerrado en mi propia casa Del ejército Venían a traerme comida Y a hacerme revisiones médicas Como si tuviesen pena Yo que hacía cantar A un mudo Ahora no podía Sacarles nada Ellos sabían algo Que yo no Podían dejarme morir En mi propia miseria Pero no lo hacían Me miraba al espejo Y mi pelo Estaba cada vez más ausente Se me caían las uñas Y los dientes Tenía problemas para orinar ¿Quieren saber Que es lo peor de todo? Que ellos No los militares Sino otros No me mataron Sino que un día Todo ese padecimiento Terminó Volví a sentirme Un poco mejor físicamente Pero no así de la mente Me quedaron Profundas secuelas Poco a poco Fui dándome cuenta De cosas muy oscuras Ellos permitían Que todo pasara Yo era el juguete De unos seres De quien sabe donde Juro que no recuerdo Las cosas que me hacían Pero supongo Que es la vuelta del destino Por haber torturado Y matado tanta gente Las fuerzas que tengo ahora Las usé Para escribir esta carta Y antes de que se me vayan Las voy a usar Para volarme La tapa de los sesos A los hombres Cuando han querido Imaginarse el infierno No se les ha ocurrido Más que la tortura El imperativo De no torturar Debe ser categórico No hipotético La tortura Es un mal absoluto No relativo No existen torturas Malas o buenas Con profundos remordimientos Y absoluto Pedido de perdón Orlando Esquivel A esta carta La llevé Bajo la madera Del suelo Cuando refaccionábamos La casa de mi abuelo Se la llevé A expertos En fenómenos ovni Pero no pueden afirmar nada Lo único que me dijeron Es que los seres extraños No siempre vienen del espacio En aquellos años Ignorábamos De que andaba mi abuelo Yo tenía 10 años Pero si recuerdo Sentirme extrañado Al verlo en su ataúd Había sido gordo Pero esa cosa encogida Calva y demacrada Parecía otra persona No era el cáncer Que habían dicho Y ahora sé la verdad En mi familia Sentimos asco Y vergüenza por mi abuelo Pedimos perdón A todas las familias A las que él dañó Somos la memoria Que tenemos Y la responsabilidad Que asumimos Sin memoria No existimos Y sin responsabilidad Quizá no merezcamos existir Yo personalmente Pedí que sus restos Sean cremados Pero al momento De hacerlo El cajón Estaba vacío Los altos mandos De aquella época Están muertos O seniles Pudriéndose en la cárcel Así que jamás Sabremos la verdad La memoria Puede ser más brutal Que la justicia misma El peso De nuestros recuerdos Se aferran Como una soga Al cuello Allí donde la toques La memoria duele La vida de los muertos Está en la memoria De los vivos Aquello que lo determinó A suicidarse No fue el peso De la memoria Y la culpa Fue torturado Fue torturado por seres extraños Como él hacía Pero a los inocentes Esta historia es real Hasta la medianoche Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La pop Otra amiga de la casa De la noche paranormal Las que más sabe En serie Y cine Cecilia Cintia Barros Ortiz Bienvenida Hola Mona ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Cindy? ¿Hay muchas propuestas? Sí Hay muchas propuestas Para cine Plataformas Tenemos de todo Esta semana Muy bien Bueno Vamos a arrancar Entonces Con la cría siniestra Este es un thriller psicológico Con elementos de terror corporal Dirigido por Hannah Berholm Y es su ópera prima Esta película Y la historia gira En torno a una familia tipo Una madre bloguera Que hace videos Mostrando su vida Perfecta Supuestamente Para el afuera Cuando para el adentro Suceden cosas Tremendas Y bueno Vamos a ver aquí Que esta madre Está muy obsesionada Con la carrera De gimnasta De su hija Tinja Y ejerce tanta presión Sobre esta niña Que todo perfila a Mona Que va a terminar Muy mal Esta situación Y la trama Se torna Muy sombría Cuando Una mañana Choca contra la ventana Un cuervo negro Como anunciando Mala suerte Mala suerte O de gracia Exactamente Literal El pájaro De mal agüero Ahí está Este dicho Viste popular Que se refiere A que trae consigo Esto El mal augurio Y bueno Nada tan alejado Porque esa misma noche Tinja Tiene un sueño Tremendo Una pesadilla Y se levanta Tras este mal sueño Y va al bosque Que rodea la casa Y allí encuentra Un huevo Ella va a llevar Este huevo A su casa Lo va a ocultar De su familia De su mamá De su papá Y de su pequeño hermano Lo va a mantener Caliente Hasta que llega El tiempo En que algo De este indefenso huevo Quiere nacer Algo que ella Nunca imaginaba Así que imaginate Que llega Para aterrorizar La vida De esta familia Una hora 27 minutos Dura esta historia Mona Es peluznante No es apta Para menores De 12 años Y los comentarios De la comunidad Cinéfila Paranormal Ya hacen referencia A Cría Siniestra Refiriéndose A que es Una película Que te va a hacer Doler el estómago Que te va a causar Náuseas Porque realmente Tiene escenas Muy crudas Repugnantes Y también Está como Esta idea Del terror corporal Que quiere decir Deformaciones En el cuerpo De algunos Que otros personajes Así que acá Vamos a ver Una historia Muy siniestra De esta niña Con este huevo Que algo Nace de allí Algo que trae El mal A esta familia Se compara Por ahí También Y lo han comparado Los cinéfilos Con la mosca ¿Te acordás De esta cinta Del 86? Esa, sí Claro Así que acá Vamos a tener Toda una idea Y una crítica También Hacia la sociedad Más allá De traer Y darnos Buenos sustos Así que es interesante Pero hay que tener cuidado Con los Pequeños de 12 años Exactamente No es apta Para pequeños de 12 años No, más allá De que tiene personajes Que son chicos Muchos chiquitos El contenido No es apto Exactamente Tiene imágenes Como ya te decía Muy repulsivas Repulsivas Viste Al punto de causarte Ganas de vomitar Es así Así que Cría siniestra Es la primera propuesta Para ver en el cine Perfecto La próxima Sí Bueno Pasamos a The Visual También para ver en cine Este es un film De terror Que contiene misterio Y suspenso Está dirigida Por Kate Thomas Y producida Por Blumhouse Y nos ubicamos En la época actual En Brooklyn Para seguir La historia De Jacob Él es un joven Quien alejado De la comunidad Judía Ultra Ortodoxa Estamos hablando Él se alejó De todo esto Y va a luchar Contra eventos Muy oscuros Que le sucedieron Cuando él era joven Mientras trata De sobrevivir Económicamente Su realidad Realmente Es bastante negativa En cuanto a que No tiene trabajo Apenas llega Para pagar el alquiler Pero un día Misteriosamente Mona Aparece un miembro De su antigua iglesia Y le ofrece 400 dólares Para que sirva De yumer O de vigilante No sé si alguna vez Escuchaste esta palabra Yumer No Bueno Tiene que ver Con la tradición judía Se trata de Un ritual Que hacen los judíos Ortodoxos Y que se practica Desde antaño Y consiste en vigilar El cadáver Del fallecido Durante 24 horas Ellos van Rezando salmos Para que Ningún espíritu Malvado Se acerque Al alma Del recién desencarnado Así que Es así Que a este chico Le van a ofrecer 400 dólares Para cuidar Al Al cadáver De Ronen Un hombre Que fue Partícipe Del holocausto Él Por supuesto Necesita Muchísimo Dinero Así que Más allá De que Tiene Un miedo Aterrador A esta situación Va a decir Que sí Lejos De todos De todos Los rezos Imagínate Él No es No No profesa Digamos La religión Así que Lejos De los rezos Tradicionales Este joven Va a lidiar Durante Toda la noche No solamente Con el cadáver De Ronen Sino también Con su mujer Anciana Que tiene Alzheimer Y que Le dice Cosas escalofriantes Le cuenta Historias Sobre la casa También Van a empezar A suceder Eventos Paranormales Ruidos Él se va a quedar Dormido Va a tener Pesadillas Espeluznantes Y no solo eso Sino que va a haber Figuras oscuras Que pasan De un corredor Al otro Y un video Moná Que va Tremendo Tremendo Esto Que va a develar Que este lugar Es muy sombrío Y que está Habitado Por un masic Y esto también Es parte De la tradición Judía Y tiene que ver Con un demonio Maligno De la mitología Que crea Peligros espantosos Para las almas De los recién Desencarnados Y también Para los vivos Así que Este joven Jacob Tiene que Tratar de irse Pronto De esta casa Porque Si no Va a quedar Atrapado En ella Es interesante La propuesta Y aparte Uno aprende De religión También Exactamente Cosas nuevas Y que esto Existe De verdad En el judaísmo Totalmente Y mira Las tradiciones Religiosas Tienen mucho De la parte Oscura Más allá De Dios El simbolismo De un montón De cosas Totalmente Y siempre Hay algo Que nos viene A contar Así como También la religión Católica Con el diablo Acá Tenemos al masic También que son Estos demonios Invisibles Que vienen A llevarse A los vivos Y también A los muertos Y a molestarnos Así que Esta es una producción Como ya mencioné De Bloom House Es un sello De garantía Mona O la productora Exactamente La rompe La rompe Porque fueron productores También de actividad Paranormal Y de las sagas De Insidious La tienen clarísima Mucho Y más en temáticas De posesiones diabólicas Son muy efectivas Así que vayan a ver De Vigil Al cine El del cine Está todavía No está en plataformas Esa cine Exactamente En cine Muy bien Muy bien Y algo más Tenemos Si vamos a seguir Ahora con Netflix Y esta Película Se llama The Lodge Y también La encontrás Como la cabaña Siniestra Está producida Por Sony Pictures Y es una película De terror Psicológico La trama Comienza con La muerte De una madre De dos hijos Aiden y Mia Que al enterarse Que su ex Marido Volverá A contraer Matrimonio Con Grace Una mujer Una mujer Que conoció Mientras Él investigaba Un libro Sobre un culto Cristiano Extremista Que esta historia También tiene que ver Con la religión Esta mujer Decide Suicidarse Así que Esta muerte También le cae Muy mal A la nueva mujer De este hombre A quien va a ser Su esposa Y también Obviamente A sus hijos Sobre todo A Grace Le afecta Porque ella Fue parte De una secta Donde se suicidaron Muchas personas Y fue liderada Esta secta Por su propio padre Así que Va a estar Muy devastada Y la historia Da un giro Tremendo Y aterrador Cuando Richard El padre De estos niños Futuro Esposo De Grace Intenta Reconciliarlos En un viaje A una cabaña Familiar Una cabaña Que se encuentra En un lugar Muy alejado Y encima Estamos hablando De época navideña Imaginate Con mucha neve Claro Dificultad Para llegar Dificultad Para salir Del lugar ¿No? Así que Acá vamos a ver Cómo esta chica Se va a quedar Conviviendo En esta cabaña Porque este hombre Justamente Va a tener que quedarse Trabajando una semana En la ciudad Y es aquí Donde estos niños Van a También A actuar Muy hostilmente Con Grace Y la tensión En esta cabaña Va a aumentar Cuando Sucesos Sobrenaturales Acechen A los tres Habitantes De la cabaña Siniestra Por eso El nombre De la película Así que Es una historia Donde Veremos Una mujer Que va a adoptar También Una actitud Aterradora Que proviene Justamente De este Adoctrinamiento Religioso Que sufrió Durante su infancia Y van a aparecer Fantasmas Que juegan En la mente De ella Visiones Acontecimientos físicos Muy reales Mona Que atormentan A los tres protagonistas Incluidos Estos niños Y al igual Sueños Sueños perturbadores Que van a empezar A vivir Y una conclusión De terror Psicológico En la trama De esta película Hay que verla Hasta el final Hay que verla Hasta el final Porque sorprende Mucho Viste que bueno Cuando da eso Que no es Lo que vos te imaginabas Y te sorprende Allá al final Porque vos decís Bueno Dice la cabaña Y ya me voy a encontrar Con algo en la cabaña Pero Que bueno Esto que decís Sin que te sorprende Con algo al final Totalmente Eso es lo interesante De esta historia Me pareció muy Muy creativa Muy original Además tiene muy buenas tomas Está muy bien Ambientado Todo Y el sonido También acompaña Un montón Y también Estos indicios Y señales De la religión Muy presente Y como juegan También en la personalidad Y en la historia De toda una familia Muy bien ¿Dónde la vemos? La vemos en Netflix Netflix Muy bien Fantástico Y por último Mona Traje una 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 Serie también Perdón Una serie no Un corto Un corto de terror Sí De YouTube Ok Siempre Está bueno buscar ahí Sí Está buenísimo Yo tengo que confesar Que con mi hija Estábamos buscando por YouTube Pero no aparecía Nada y le preguntamos A Sin Era Era de anime japonés Que ya tiene Todas las datas Sí Porque en YouTube No es para buscar Porque a veces No encontrás Todas las series Todos los capítulos El sonido Sí Queremos que esté perfecto Y ella Enseguida Me soluciona Sí Yo acá en YouTube Encuentro todo Digo serie Porque yo veo series Completas de cortos ¿No? Que encontramos también En YouTube Pero bueno Esto es un short Muy cortito De cuatro minutos Y se llama Hermanas Y está dirigido Por Nalian Canterio Y sigue a un grupo De tres mujeres Esto siempre hago Como un resumen Muy breve Porque Si no contas todo Si no contas todo Si no cuento todo Exactamente Tres mujeres Que deciden hacer Espiritismo En una mansión Para invocar Las almas De las hermanas Balmaceda Que murieron Trágicamente En esta casa ¿Existieron en la vida real? No Esto es ficción Es ficcionado Sí Es ficcionado Y vamos a ver Como una de ellas Monta una ouija Sobre el piso crujiente De esta mansión Deshabitada Y tras invocar A las fuerzas espirituales Del lugar Sucede Por supuesto Lo que esperaba ¿No? Una comunicación Con el más allá Cuando esto sucede Hay que ver Cuál es el mensaje Hay que ver Cómo decanta esta historia Exactamente Y también es una historia Que en cuatro minutos Cierra de una manera Espeluznante Tres hermanas Sí Tres hermanas Así se llama Así la buscan En YouTube En YouTube Para seguirte Sin Para hacerte propuestas Como hacemos con ASU También Porque son amigos De la comunidad paranormal Y la gente Está bueno Que les proponga A ustedes ¿No? Sí O a veces Cuando te recomiendan Una retro y demás O vos le recomendás A la gente también Sí Me siguen En arroba Cintia Barros Ortiz En Instagram También en YouTube En Facebook TikTok TikTok también Sí Y voy a mandar saludos Mona Por favor Me encanta Me vienen pidiendo hace un montón Mándame saludos Mándame saludos ¿Hiciste la lista? Hice una lista Bueno Le mando saludos a Pablito Herrera Horacio Leguisa Daniela Sicardi Norberto Cruz Fede Manzante Darío Valdiviesi Valdivieso Alicia Pérez Burgos Hugo Rosales Y Leo Ravesti Le mando que siempre me escriben Me piden saludos Y van haciendo recomendaciones Así que me encanta Escriban Porque de esto depende también Que hagamos una linda comunidad De cine Y con lindas propuestas Para todos Arroba Cintia Barros Ortiz Gracias Y hasta la próxima semana Gracias Hasta la medianoche Escuchás Escuchás La noche paranormal En 101.5 La Pop Hola Buenas noches Rosy Mi nombre es Graciela Soy Rafael Calzada Y voy a contar mi historia De cuando Era chica Tenía entre 14 y 15 años Y vivía en En la localidad De Cañada de Talaposo Departamento Río Don Santiago del Estero Tenía más o menos Cerca de los 15 Salíamos a la noche De mi mamá Para ir Que se iba a poner Una inyección en el campo No había luz No había nada Y fui a abrir La casa de mi abuela Quedaba cerca De la casa de mi mamá Me fui a abrir la puerta Que no estaba nadie Y en un agujero Que había de la puerta Había una cara De una persona chiquita O sea Era una cara De una grande Pero llegaba a la mitad De la puerta O sea Era que era una personita Pequeña Entonces yo me reasusté Me quedé como en el aire Hasta que mi mamá Me encontró Me cacheté un poco Hasta que salí Del estado ese Que estaba de shock Mi abuela entró Y no encontró A nadie en el lugar No había nadie Así que nunca supe Qué fue Hasta el día de hoy Me acuerdo Y sigo teniendo miedo Hola Héctor Soy Tamara De Santa Fe Mira mi historia Comienza así Mi papá me contó Esta historia Cuando éramos chicos Cuando era chico Lo mandaron Una vecina Lo mandó Que sacrificara Que sacrificara Una perrita Él fue con unos amigos Fueron a la costanera Acá estaba en Santa Fe Y bueno Bajaron por un túnel Así Y bueno Empezaron a tirar El cascote a la perra Hasta que la mataron Cuando se estaban Yendo del túnel Ahí Después de matar a la perra Salió como algo Como fuego Como fuego 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 Y no tenían explicación Dice que se pegaron Un susto Un susto Que fueron después Y pidieron disculpas Fueron al día siguiente Y pidieron disculpas A la perrita De esa vez Que pidieron disculpas Y lamentaron lo sucedido Nunca más Pasaron lo que pasaron El fuego ese Nunca más vieron ese fuego Esa es la pequeña historia Después hay otra historia De que Un primo Hermano de mi mamá Fue a cazar pajaritos Era un chico alegre Todo Y se fue a cazar El pajarito al campo Volvió raro Nunca se supo que vio Terminó en el manicomio El chico Nunca se supo Quedó mal 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 Nunca supo que vio Nunca comentó A la familia Del susto que se pegó Bueno Héctor Me encanta tu radio Saludos de Santa Fe Hola Héctor Buenas noches Bueno yo soy Hernán El taxista De Lugano Quería contarte Mi historia Sobre el puente de Saler Esto fue Antes de la pandemia Unos meses antes De la pandemia Cruzando El puente de Saler Iba con el reloj Apagado Y subiendo el puente Se encendió el reloj Automáticamente Como si Lo hubiera encendido yo En el momento De que subo un pasajero Lo miré Me quedé sorprendido Lo apagué Y no volvió a encenderse Tengo un compañero De la misma empresa De la mandataria Donde yo laburo Dos días antes Cruzando el mismo puente Se le apagó la radio Sola Y cuando bajó El puente Se encendió Automáticamente Sola Bueno mirá Te cuento la historia Paranormal Que me sucedió A mi y a mi novia Mientras estábamos En nuestra pieza Estábamos Mirando la tele Como todas las noches Normal Del lado derecho mío Tenemos la puerta De entrada de la pieza Y al lado teníamos Un espejo grandote Calculáles que De un metro veinte Por cuarenta de ancho Y abajo del espejo Había una caja De herramienta mía Para que no se mueva Por ese caso Que se yo Que alguien entre Y se golpee Con el espejo No se caiga Y bueno Esto pasó hace como Un mes atrás Y estábamos así Mirando Netflix Y como a las tres De la madrugada Se movió la caja O sea Se empezó a escuchar El ruido Se arrastraba algo Y era la caja De herramienta Que se empezó A mover sola Para el costado Y a los pocos segundos Se vino El espejo al piso Así tal cual Te la digo Y nada Con mi novia Nos quedamos mirando Y nada Así que Esa es la historia Que nos pasó a nosotros Saludo a todos Los televidentes De la radio Está muy buena Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Maxi Te quería contar Una historia Que le pasó A una tía mía Ella vive cerca De un cementerio Entonces siempre Sabían pasarle Cosas de este estilo Una noche Eran las tres De la mañana Y su pareja Sabía Trabajaba de noche Y ella estaba sola En la casa En la parte de al frente Tiene una puerta De vidrio Entonces se ve Para afuera Empezó a escuchar Que le golpeaban la puerta A eso de las tres De la mañana Cuando abre la puerta Corre la cortina De la puerta Hay un nene Bueno Ella abre la puerta Y le pregunta Que se le ofrecía Y el nene Le dijo Si podía pasar A buscar una pelota Que se le cayó En el patio De al fondo Y ella Imagínate A esa hora Un nene Que te venga A preguntar eso Como que no tenía Mucho sentido Y le quiso Cerrar la puerta Y el nene Le puso el pie En la puerta Para que no cierre Ahí ella Se fue corriendo Para la pieza Se encerró Y escuchó Como el nene Le golpeaba La puerta En la pieza Dice que estuvo Varias horas Golpeándole la puerta Hasta que llegó Su pareja Cuando llegó Su pareja Dice que Ya no escuchó Más el golpe Ese Buenas noches Héctor Te paso a contar Mi historia paranormal Yo una vez Era muy más chico Viste Y tenía Mamá internada Muy mal Y yo soy el más grande Estaba cuidando A mis hermanitos Y sabés que estábamos Yo y mi hermanito Más chiquito Y yo me voy al baño Viste Voy al baño Y escucho Que golpean la puerta Era verano Once La mañana Y le digo A mi hermanito Le digo Gastón Fijate quién es Y mi hermanito Abre la puerta Y lo escucho hablar Le digo Gastón ¿Quién es? No me contesta Gastón ¿Quién es? No me contesta Salgo del baño Me apuro Salgo del baño Y me voy a fijar Mi hermano Y le digo Gastón ¿Quién era? Era el tío Pico Me dice Yo como el tío Pico Si, si ¿Cómo era? Así, así, así Me lo describió Tal cual Y vos como sabés Que era el tío Pico Porque él me dijo Y lo más loco Que él falleció Cuando mi hermanito Era bebé Y le pregunto ¿Para dónde se fue? Se fue para el fondo Y al fondo Hay unos departamentos Abandonados Y me acuerdo Se me pone La piel de gallina Y fuimos Y no había nadie Y él me lo describió Tal cual Y le pregunté ¿Qué te dijo? Que mami va a estar bien Que no nos preocupemos Nada más Así que bueno Esa es mi historia Y muy buenas noches Muchas gracias Hola, soy Javier de Lanú Y esto me pasó En la pandemia Estaba comiendo a la noche Y tenía un foquito precario Acá en mi casa Chiquito Y no iluminaba Todo el techo Y la parte De la casa La mitad Se veía negra Y cuando estaba comiendo Cuando me había dado Segundo cucharón Así para comer La sopa Que había hecho mamá Algo me decía Mirá para allá Mirá para allá Y cuando levanto la mirada Venía una gotita negra Como de aceite Era como un número 8 Chiquitito Una gotita chiquitita Como un arito era Y venía Y yo me quedé quieto Y mi cabeza me decía ¿Qué es eso? 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 Sin parar Y pasa por adelante De mi cara así Y vuelve Y cuando vuelve Yo me quedaba quieto Y mi cabeza no paraba De preguntarme ¿Qué era eso? Y me quedé quietito A ver qué hacía Y por allá Se me quiso meter en la nariz Y me corrí para atrás Y agarró Y se empezó ahí Más rápido Más rápido Y cuando se quiso Ahí la quise agarrar Con la mano Y la cerré la mano Y cuando cierro la mano Se escapa entre los dedos Era como el viento No sé No se podía agarrar Y me levanté Y la quise mirar Y se fue para la oscuridad Y no la Bueno me asusté Le conté a mi mamá Me acosté a dormir Y cuando me tapo Paso otra vez Por adelante mío De la cama Por la cara Me levanté ahí Dormí con la luz prendida Y ya tenía un miedo Dormí con la cabeza tapada Bueno un saludo Y me gusta la radio Me encantó Héctor Buenas noches Acá Gabriel Trabajando acá en Recoleta Soy de Grazategui Bueno ayer les mandé Un audio sobre OVNI Les cuento Una historia que me pasó Esto fue en el 2018 Creo que fue Yo trabajé acá En un boliche de capital Acá en la zona Muy conocido Es un boliche muy conocido Que no voy a dar el nombre Es un boliche bastante turbio Pero es muy conocido Ahí por la zona de Casa Rosada Bueno mi trabajo Era de limpieza Trabajaba de día De 8 a 4 A 8 a 5 de la tarde Y bueno Mi Digamos Es un boliche Donde básicamente Tienen relaciones sexuales Es un boliche muy abierto Y hay muchas energías Mucha energía Y bueno Yo tenía Bueno En el piso de abajo Es donde Digamos La gente va a comer primero Luego está La pista de arriba Y luego en la parte de arriba Son tipo habitaciones Porque no son habitaciones Sino que son Sí habitaciones Pero con muchas camas Digamos Que es todo muy libre ¿No? Y bueno Yo ya cuando ingresé ahí Que no sé ni cuánto trabajé Porque tengo como muy borrado eso De lo que me pasó Fue muy turbio Sentía como una presencia Yo soy una persona Que siento ese tipo de cosas O cuando llego a un lugar La energía La siento La presiento enseguida Mi cuerpo la siente Y sentía que en ese tercer piso Había algo raro Y bueno Lo primero que empezó Fue con una Que yo era limpieza Tenía que barrer Entre una de esas piezas Y bueno El encargado me ha dicho Que si encontraba dinero Que me lo podía quedar Pero si encontraba Tarjetas de crédito Célular Y ese tipo de cosas Tenía que entregarlo Para que la gente Retirara nuevamente Porque seguramente Venían a buscarlo Y en una de esas piezas Que fui Estaba borriendo Y bueno Vi plata Que eran creo que Tres monedas de un peso Y las agarré Bueno me las puse en el bolsillo Terminé de barrer Y cuando salgo Escucho que dicen Deja eso Pero bien clarito Y me di vuelta Y pensé que había algo Una cámara O algo que estaba el encargado Jodiéndome Miré por las dudas Pero no me di vuelta Y la otra pieza Y me tiraron la palita O sea la palita Para juntar la basura Pero me di vuelta Y estaba corrida Como dos metros más Estaba corrida Yo ya me empecé a asustar Porque yo le tengo mucho miedo A eso Sinceramente Mucho miedo Bueno eso pasó un día Luego Hablando con el encargado Me dijo Si acá falleció una persona Me dijo Pero no A nadie le molestó Han renunciado muchas personas Pero no pasó nada Tranquilo Bueno Bueno la cosa Que yo empecé a sentir A sentir cosas Hasta que un día Había un vidrio Que daba Digamos Están las habitaciones Y tenía un vidrio Que daba hacia el lado De la pista Que la pista quedaba abajo Igual Y siento como le pegan Al vidrio Le pegan fuerte Al vidrio Pero muy fuerte Le pegan Y cuando miro Veo dos manos marcadas Y ahí directamente Agarré todo Bajé Bajé de ahí Me fui para Abajo de todo Donde estaba el encargado Y le dije Mirá loco Yo no puedo la bola Ahí Me dice No tranquilo Tranquilo Me dice No pasa nada No tenés que darle bola Bueno Subí Subí a la pista Y le dije Yo arriba no voy a limpiar Digo Me quedo Abajo En la pista Limpiando la pista Siento como saltan Pero viste Cuando saltan Como si saltaran De 15 metros Y hacen Plum Y ahí me asusté mucho Y en ese momento Sentí como algo Pasó atrás mío Y al oído Me dijo Andate Y ahí agarré Tiré todo Me acuerdo que tiré todo Mirá me está agarrando Cosas en el estomago Tiré todo Salí corriendo para abajo Le dije al encargado Yo no subo más Y agarré Me acuerdo que Estaba casi llorando Y me dijo Bueno por favor Sacame la basura Que era por otra escalera Que no tenía que subir A ese lugar Le bajé la basura Al otro día Yo tenía Franco Al otro día Tenía que volver Que era Yo tenía Franco Los martes Tenía que volver el miércoles Y no Le mandé mensaje a la encargada Le dije que no volvía más Y le expliqué Y no volví más Bueno esa es mi experiencia Y nada Les mando un abrazo gigante Hola Héctor Tengo una historia Que me contó Un compañero Del grupo de stand-up Llamado Sergio Él puede dar fe Que las personas Muy cercanas A uno Lo visitan Su madre Falleció Hace más de 25 años Y hubo una noche En que Estaba 100% Seguro De que lo visitó Le había pedido Tanto Que lo visite Para saber Si ella estaba bien Y así fue Una noche Sergio estaba durmiendo Y sintió Que alguien Se sentaba En su cama En ese momento No sintió miedo Ni nada Dentro de él Sabía que no era Una presencia maligna Sintió como Como si alguien Le acariciaba la cabeza Y le decía Que no se preocupe Que ella estaba bien Sergio sabía Que era su mamá Porque ella era La única persona Que le acariciaba la cabeza Hasta quedarse dormido Después de esa noche Ya estuvo tranquilo Alejandra De zona sur Te mando un beso Y muchas gracias A Sergio ¿Cómo te va Héctor? Bueno, te cuento una historia Mi nombre es Quintero Bueno, más o menos Cuando yo tenía 17 años Bueno, tenía una pareja Que Estaba mirando una película, ¿no? Bueno, había mucho viento Mucho viento Mucho, demasiado viento Y la puerta del fondo Se abría y se cerró Se abría y se cerró Bueno, me voy Para cerrar la puerta Y de golpe Me aparece Un vestido Enfrente mío Sin piernas Sin manos Sin cabeza Sin nada Como me quedé Paralizado De esa imagen, ¿no? Y bueno Cerré los ojos Y cuando abrí los ojos Ya no había más nada Pero me quedé duro Y bueno, después Al día siguiente Le dije a Mi suegra Y me dijo que era El vestido que usaba la madre Así que Bueno, fue una locura Abrazo Espectacular el programa Hola, buenas noches Gente de la pop Esta historia Que les quiero contar Esto nos pasó Hace unos días atrás Resulta que veníamos Con un amigo Por la ruta Yo venía manejando Él venía de acompañante Los dos Veníamos por la ruta Provincial número 21 De la provincia de Salta Y Por la noche Se nos Se nos Cruza Una Como una nube De humo En nuestro carril De la nada Y la pasamos Y seguimos Nos miramos con mi amigo Preguntándonos Qué habrá pasado Si era algún Pasto que habían quemado O algo de eso Y no era nada Unos pocos kilómetros Más allá Hacemos Y volvemos a cruzar Una misma nube De las mismas características Volvemos A pasarla A penetrarla Decimos así Nada Fue muy Raro Digamos Un evento Muy Muy raro Con sensaciones Muy mezcladas Bueno Gracias Somos del carril Provincia de Salta Lo escuchamos siempre Abrazos Hola Buenas noches Héctor Soy Juan de Luján Mi historia Se refiere A la difunta Correa Yo hace un par de años Me había separado De mi señora Y Vienen unos amigos Que se iban para allá Y me dice Vamos Que va a estar mal Vamos A acompañarme Me dice Vamos Te paso a conocer Dice que nunca fuiste Así que Nos fuimos Éramos Eran tres amigos Y yo Éramos cuatro Nos fuimos de auto Fuimos para allá Y bueno Cuando llegamos allá A la difunta Correa Bueno Yo me quedé en el auto Y ellos bajaron A hacer la ofrenda Y yo Yo me había quedado en el auto Entonces me vienen a buscar Me dicen Eh Hiciste mil y pico kilómetros Y te vas a quedar en el auto Dice Vale Vamos Dice Bajate a conocer Por lo menos Anda sabe cuando volver otra vez Bueno Me bajo a conocer Bajo Y cuando empiezo a subir Las escaleras Empiezo a sentir En mi cara Como agua Y digo ¿Qué me pasa? Y empecé a llorar Y no sabía por qué Me secaba las lágrimas Pero no estaba mal La nímica 26 Esa es mi historia Cuando la conocí por primera vez A la difunta Correa Gracias Hasta luego Héctor Te cuento una La ventana Nadie Nadie La había abierto La ventana estaba cerrada Pero que la gata va a abrir la ventana Todo bien Pero que después se va a dar vuelta A cerrar la ventana La gata Entonces me pasó varias maneras De levantarme ¿Cómo salió la gata? Le preguntaba ¿Alguien le abrió? No, nadie Me iba al patio La gata afuera Y así Varias noches No entendía Cómo salía la gata Así que me parecía Algo medio Medio cósmico Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches para toda la audiencia Soy de Tucumán Vivo acá en Buenos Aires Hace 18 años Y bueno Mi historia para contar Es el año pasado Falleció un tío Hermano de mi mamá En un pueblito del campo Allá en Tucumán Que se llama El Gordomonte Bueno Mi tío fallece Yo justo me he encontrado De vacaciones En esa noche De velatorio Había momentos En que a mi tío Le salían lágrimas De los dos ojos Como que estaba llorando Y al otro día Cuando el personal De ese pelio Para llevárselo En el momento Que cierran el cajón Van cuatro personas Las cuales Levantan el cajón Que eran gente De ahí Del pueblo Y hay una tradición Allá en el campo Que cuando Se lo vela En la casa de uno Al difunto Se lo hace recorrer La casa Se lo pasa por el fondo Por el lugar Donde él habitaba Donde hacía su trabajo Y demás Cuestión es que Cuando iban Hicieron ese recorrido Al momento De quererlo subir Arriba del vehículo Que lo iba a transportar Al cementerio Es como que Se les quiere caer El cajón Como que Les pesó demasiado Lo agarran Con las dos manos Cada uno Por el peso Que se le vino Encima Digamos Y en ese momento Empezó Como si fuera Que del lado De adentro Hacía así Como que golpeado Con los nudillos El cajón Fue algo Impresionante La verdad Que nunca viví eso La gente También se quedó Asustada Pero bueno Esa es mi historia Una historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Esta es La historia real De El secreto De la vieja Casona Mi papá Falleció En un accidente En el año 2006 Esta historia Me la habrá relatado Unas tres o cuatro veces Con lujo De detalles Allá por 2003 Juro por Dios Que intento Recordar Cada detalle Cada palabra Cada reacción Que notaba en él Mi recuerdo Más vívido De aquel relato Es su cara De incredulidad Tratándose De un tipo Totalmente escéptico Sus pelos Del brazo Levantándose Cada vez Que recordaba Lo que aquella Fría noche De agosto De 2003 Le sucedió En su antiguo Empleo Como seguridad Privada Era en una Vieja mansión La cual Había sido Remodelada Parcialmente Para funcionar Como punto De venta De una famosa Marca Internacional Durante Los primeros Días El caos Era total Mucho Desorden La gente Volando Para poner Todo a punto Para la gran Inauguración La apertura La apertura Fue un éxito Pero la apuesta A punto Continuaba Por tal motivo Había gente Allí Que realizaba Su trabajo Durante El turno De la noche Colocación De aires Acondicionados Aberturas Decoración Y la casi Imposible Reparación De un Antiguo Ascensor Durante Durante las primeras Semanas Mi papá Oscar Cubría El turno De la mañana Ingresaba A las 6 am Aquel frío Martes Su relevo De la noche Se había retirado Unas horas antes Por problemas De salud Habiendo quedado Solo trabajando Un empleado Que iba a reparar El ascensor Del lugar Cuando va Hacia el encuentro Del hombre Del elevador Lo saluda Y le pregunta Cómo había quedado Imposible De reparar No hay manera Busquen a otro Yo acá No vuelvo más Rápidamente Mi papá Le pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada Si te cuento Me vas a tratar De loco No pasó nada Pero yo acá No vuelvo más Desorientado Pero cumpliendo Con su deber Mi viejo Informa a sus superiores La novedad Pero algo en él Le hacía ruido Le sonaba raro Debido a la ausencia De su compañero Por los mencionados Problemas de salud Le tocó cubrir El turno noche Durante los próximos días Algo que no lo convenció Para nada Pero ya reza el dicho El trabajo es trabajo La primera noche La del miércoles La pasó muy tranquilo Supervisando el trabajo De dos empleados Encargados de sustituir Unas antiguas cañerías En el subsuelo En las cuales Se escuchaban Constantes golpes Y ruidos raros Sobre todo En la noche La segunda noche Supuso que sería Similar o igual Estaba equivocado Alrededor de las dos De la mañana El instalador De aires acondicionados Le avisa Que terminó su trabajo Que buena noticia Voy a poder descansar Un poco hasta las seis Fueron los primeros Pensamientos de Oscar Amablemente Se despidió Del empleado Y se dispuso A subir al tercer piso El ático A apagar Las luces Del lugar Pasó por el depósito De mercadería En el segundo Continuó Con el primer piso Donde funcionaba Una sala de reuniones Durante el día Y llegó nuevamente Hasta el punto De partida La planta baja Ubicada casi En el centro De la mansión Una escalera Caracol Facilitaba El ascenso Y descenso De manera rápida Y segura Ya que el ascensor Seguía descompuesto Y sin signos De rápida reparación Una vez apagadas Todas las luces Del edificio La siguiente tarea Era realizar Un inventario De las herramientas Pero una claridad Sobre el rabillo Del ojo Llamó la atención Por completo ¿Pero cómo? ¿Me olvidé a alguien En el tercer piso? Si no, No se explica Que la luz del ático Continúe prendida Y ahora también Se encienden Las del segundo Y la del primero ¿A cuántos me olvidé Arriba? La respuesta Era solo una Y de solo pensarla Un frío gélido Le invadió Todo el cuerpo Allí No había nadie Estaba solo él Sin tiempo A procesar Este hecho Los golpes Desde el primer piso Lo espantaron Nuevamente La oficina De reunión Era un caos Todas las sillas Comenzaron a moverse Al unísono Parecían Las tres de la tarde Chillidos De las patas De madera Golpes Una verdadera Pesadilla Siendo presa Del pánico Lo único que atinó A hacer Fue buscar algo Con que protegerse Un cuchillo Pensó Pero algo Lo hizo quedar Nuevamente perplejo Pasos Constantes Subían y bajaban La escalera Caracol ¿Qué era eso? Da igual El terror A esta altura Era el mismo Tomó valor Y asomándose Por la escalera Observando Hacia arriba Gritó ¿Quién anda ahí Carajo? Absolutamente Nada Un silencio Sepulcral Todo se quedó Quieto Aprovechó Ese instante Para subir Corriendo A apagar Todas las luces Nuevamente Cosa que creo Que nadie hubiera hecho Y volvió a la planta baja En un abrir y cerrar De ojos Justo en el momento En el que las sillas De la sala de reunión Volvían a moderse Y sacudirse Como si allí Hubiera un grupo De no menos De seis personas Mi viejo Agarró un bolso Y salió Sin mirar atrás Recuerdo sus palabras Como si fuera hoy Salí a la vereda Miraba todo Pero no veía nada Adentro me olvidé Las llaves de casa El abrigo La puerta del negocio Quedó con las persianas altas Paré el primer colectivo Que pasó Y me lo tomé Ni sé qué línea era Solo quería alejarme de ahí Acá Yo siempre lo interrumpía En su relato Y la primera pregunta Que se me ocurría Formularle era ¿Pero no viste nada? ¿Por qué no subiste A ver qué era? Su respuesta Tampoco variaba Ni loco Prefiero no haber visto nada Si veía algo Seguramente iba a ser peor Pero como todo trabajo E intentando encontrar En su cabeza Una explicación racional A todo lo que le había pasado Debía volver a su objetivo El día siguiente Su familia Dependía de su empleo A la otra noche Y para su suerte El compañero de objetivo Ya se había recuperado Y él Debía volver a su horario matutino Ante el mar de dudas Y el temor a ser despedido No sabía cómo reaccionar Con la gente del local ¿Lo cuento o no? ¿Qué hago? Decidió no acrecentar el problema Ni generar pánico Fueron pasando los días Por la mañana En el local Era otro mundo El tema iba quedando atrás Hasta que una semana después El encargado del comercio El cual tenía una confianza Bastante grande Con mi papá Hablando de todo un poco Le confiesa Negro El otro día Me pegué un cagazo terrible No sé si por el cansancio o qué Pero la última hora Tipo 10 de la noche Te juro, ¿eh? Estaba sentado Frente a la computadora Cerrando la caja Y vi pasar por atrás Una sombra Como si alguien estuviera corriendo De refilón lo vi Me paré, revisé Y no vi nada Vos De noche ¿No viste nada raro acá? Eso estaba esperando A alguien con quien contarlo Y descargarse Un cable a tierra No estaba loco No era su cabeza Había más gente afectada Y sumado a los dichos Del empleado del ascensor Ataron cabos Acá pasó algo malo Vaticinó al encargado En efecto Esa misma tarde Ambos decidieron quedarse A hablar con el gerente del lugar Un tipo muy agradable y humano Según recuerdos de mi viejo Si alguien sabe algo Tiene que ser él El gerente primero Intentó esquivar la pregunta Intentar salir de la situación Con chistes Pero los testimonios Y los gestos de terror Inclinaron la balanza La historia del lugar Es complicada Yo les cuento A mí me lo contó El dueño de la sucursal Eligieron esta casona Para su negocio Pero todos le hicieron Una advertencia Acá Vivía una anciana solitaria Con su hijo De unos treinta y pico de años Discapacitado Horacio se llamaba El pibe se movilizaba En silla de ruedas Había nacido Con una malformación Que impidió El normal desarrollo De sus piernas Su mamá Viuda Y beneficiaria De una jugosa herencia Decidió comprar esta mansión Y mandó a construir En ella Un gran ascensor Sobre todo Para mejorar La calidad de vida De su progenitor Con el paso del tiempo El elevador Comenzó a sufrir averías Cada vez más constantes Por lo cual Pasó la mayor parte De los años Descompuesto Una de aquellas noches Sin elevador El pibe lisiado Realizó una mala maniobra Cerca de la escalera Caracol Que solo usaba su mamá Con la mala suerte De caer por ahí Rodar cuesta abajo Y perder la vida La mamá enloqueció Estuvo un tiempo acá sola Los vecinos cuentan Que ya no la veían salir Pasó de ser amable Y servicial A transformarse En un ser oscuro Salía de noche Con signos de dejadez Y suciedad Rara vez Hablaba con los vecinos Pero cada vez Que alguien lograba Arrebatarle unas palabras La vieja decía Anoche estuve con Horacio Vino a visitarme Lo hace seguido A veces hasta puedo Verlo andar por la casa Como si nada Ah Ya no tiene que usar Esa condenada silla Atónitos Pero con la certeza De que no estaban locos Que algo realmente malo Allí había pasado Mi papá y el encargado Supieron la raíz del problema Durante los próximos meses Nada malo sucedió Por lo menos Nada más a mi viejo Se escuchaba Se escuchaba algún comentario Aislado Pero se ponía Un manto de silencio Algunos meses después Mi papá fue cambiado De objetivo Y nunca más Se acercó A aquella mansión Ni siquiera A saludar A sus antiguos compañeros El susto había sido Demasiado grande El miedo Te paraliza No sé qué era O qué eran El hombre teme A lo desconocido Y yo lo comprobé Solía mi padre Finalizar el relato No volvería jamás A la vieja casona Mi papá murió Mientras escribo esto Lo veo sentado Al lado mío Pidiéndome que no lo cuente Espero que no se enoje Esta es La historia real de Sintonía diabólica En primera persona Mi nombre es Hernán Santos Soy de Morón Viví ahí toda la vida Allí fui al colegio industrial Y estuve casado 15 años Digo estuve Porque mi matrimonio Se fue a pique Mientras iba tramitando Los quilombos del divorcio Pensé que sería mejor Buscar otro lugar Mucho dinero no tenía Así que busqué Monoambientes baratos Encontré uno En Villa Sarmiento Era un lugar práctico Era casi una pensión De estudiantes Porque el edificio Porque el edificio le pertenecía El baño Y este compartía pared con la bacha De la mini cocina Encima del baño había un breve contrapiso Donde el único que podía entrar Era Nelson de la Rosa El hombre rata de Susana Jiménez Me puse a revisar que había ahí Y encontré una radio Que parecía hecha bosta La perilla La perilla giraba Pero donde debían estar las frecuencias No se veía nada Porque estaba todo borroneado La enchufé en el primer tomacorrientes que vi Uno al lado de la encimera Me puse muy contento Imagínense Podía oír las noticias Antes de ir a laburar Mientras tomaba mates O los partidos de Racing Al volver del trabajo Una noche Me desperté por el ruido de la radio Emitiendo estática No recordaba haberla encendido Miré el reloj Era medianoche Iba a apagarla Cuando por sorpresa Una voz rompió la estática Buenas, buenas, buenas Noctámbulos radiofónicos Como siempre les habla el doctor Satán No se asuste señor No se atormente señora No soy el príncipe de las tinieblas Soy un humilde locutor Que viene a traerles entretenimiento A sus noches de insomnio Hoy en esta noche especial Hablaremos del inabarcable Poder de la mente La verdad que el programa Me pareció aburrido Escuché un rato nomás Y me volví a dormir Pero en resumen Hablaba de cómo atraer cosas Con la mente Al día siguiente Estaba por entrar al laburo Pero el maestro mayor de obras No me dejó entrar Le pregunté qué le pasaba No, no es joda El arquitecto Olivares Puso a laburar acá A dos de sus hijos este verano Porque se llevaron Seis materias cada uno Perdóname Santos A un par de obreros más También los tuve que limpiar Quise que me dejara entrar Así le hablaba yo Pero él me paró de nuevo Tranquilo Santos Olivares maneja Todas las obras de la zona No te conviene Hacer barro Volví recaliente Al departamento Abrí una lata de cerveza Y puse la radio Sonaban tangos viejos Nada más La apagué Y después de seis latas Me tiré a dormir Volví a despertarme Con la radio Por mi resaca Apenas podía entender algo Buenas noches Señoras y señores ¿Cómo les había ido Con mis consejos Del poder mental? Acuérdense de que Los arcontes Están siempre atentos A lo que pensamos Yo estaba todavía Medio en pedo Y le grité a la radio Sí, decile a todos Los condes Esos del orto Que suban los olivares A la obra Así se caen Y se hacen mierda Me paré Trastadillando Desenchufé la radio Y volví a dormir Me despertaron Golpes en la puerta Ya era la una de la tarde César El maestro mayor de obras Estaba ahí Con una mirada sombría Santos Mañana volvés a la obra Te conviene no ir Con esa baranda birra Rodrigo Uno de los pibes de olivar Y se cayó del andamio Está grave El hermano se fue también El padre se cagó todo No le dije nada Luego de cerrar la puerta Me quedé mirando La radio con miedo Esa misma medianoche El doctor Satán Siguió explicando Sobre aquellos arcontes Eran quizá peores Que el demonio Se mantienen En un plano ajeno Al nuestro Observándonos Para cumplir Nuestros más oscuros deseos Me parecía muy raro Que aquel programa Nunca dijese su sintonía Y como el dial Estaba borroneado No sabía cuál era Por eso decidí No tocar nada A veces se narraban Historias de horror Pero al conductor Le gustaba más Hablar de temas ocultivos La verdad Que no me asustaba Lo de la obra Yo lo tomé Como una coincidencia O justicia divina El cagazo Me lo iba a pegar Por otro lado Unas tardes después Llamé a la vieja dueña Del departamento Para que hiciera Ver una fuga En la pileta Nada más entrar Y ver la radio Me dijo entre risas Santos Ese toma corrientes Está todo quemado Luego se lo va a arreglar No quise quedar Como un loco Diciendo que oía La radio cada noche En cambio Le dije que la encontré En el entretecho Del baño Ah debe ser del inquilino anterior Que era un viejo solitario Quédesela Seguro que no va a volver Cuando la vieja se fue Corrí a buscar otros aparatos Para probar el enchufe Una pava eléctrica El horno eléctrico Nada funcionaba Estaba quemado nomás Miré la radio Pero no tenía pilas Imagínense el julepe Que me pegué Pero igual no quise Tirar la radio Volví a ponerla Donde la había encontrado Por la madrugada Dormía Pero me caí de la cama Por el fuerte sonido De la radio Que volvió a sonar Desde el techo del baño Ahora el volumen Estaba al palo Y el locutor Sonaba más cínico Y perverso Señoras y señores Esta noche Vamos a hablar De los cagones Que se quieren meter Al mundo oculto Y no bancan los trapos Acuérdense bien Ollentes Que si ustedes Ya antes estaban enojados De todos modos El baile sigue igual Porque si le gusta el durazno Va a prender A bancarse la pelusa No quise escuchar más Saqué de ahí La radio Y la tiré por la ventana Aquella última frase Me dejó helado ¿Con quién más Podría yo estar enojado? Claro Mi ex mujer Por el amor de Dios Igual nunca desearía Que algo malo le pasara Intenté calmarme Pero no pude Llamé a su casa Nadie atendía No tuve más remedio Que quemar plata En un remise E ir a verla Ella vivía ahora En el palomar Por el camino Le pedí al taxista Que por favor No encendiera la radio Ya a las pocas cuadras Vi ambulancias Y patrulleros en la puerta Bajé antes Porque el paso estaba cortado Podía oler el humo Algo se incendiaba En el complejo de apartamentos Donde vivía con mi ex mujer A los gritos Pedí que me dejaran pasar Que mi mujer estaba ahí Un bombero intentó contenerme Ya sacamos a todos Hay algunos fallecidos Si deseas Ya mismo lo acompaño A hacer el reconocimiento Tardé en entender Lo que él me dijo Pero no por el estado de shock Era algo más En el último piso Desde una ventana Oculto por la oscuridad Y el humo que quedaba A veces iluminado Por algunas llamaradas Un viejo Al que el fuego No le hacía nada Me observaba Con una radio En las manos Como la que yo Había tirado Luego desapareció Tenue En la oscuridad Pregunté si habían sacado A todos El bombero me dijo Que sí Que habían ido A todos los pisos Más tarde Fui a reconocer Los cuerpos Mi mujer había sido Una de las pocas víctimas Pero lo peor Estaba por venir Cada madrugada Me despertaba El sonido radiofónico De algún viejo tango En la esquina derecha De la habitación Frente a mi cama Estaba sentado El viejo Con la radio En su regazo Al otro lado de la cama Estaba mi ex mujer Con la piel negra Por el fuego Y a su lado El hijo de olivares Con la cabeza Reventada y ladeada Y las vértebras Saliendo del cuello Las visiones Eran constantes Por eso comencé A darle más al trago Las borracheras Alejaban aquellas visiones Una tarde Durante un laburo En una obra Empecé a oír Un zumbido La voz del doctor Satán Volvía a sonar No sabía Desde dónde Hola Hola santos ¿Cómo está el clima Ahí arriba? Ya era demasiado No podía seguir viviendo De esa manera Miré hacia abajo Y salté del andamio Me desperté días después Sobreviví Pero la caída Me provocó una lesión En mi canal auditivo izquierdo Quedé prácticamente sordo Ahora vivo De una pensión Por discapacidad Las visiones No me joden más Perdónenme Nunca pude oír Este programa Ojalá pudiera Escuchar algo Pero por lo que alcancé A leer Aquí también narran Historias paranormales Reales Espero que esta historia Le sirva a alguien Los arcontes Existen Están ahí En las sombras Esperando nuestros Más oscuros deseos Nunca supe Quién era el dueño Original de la radio Tampoco quise Indagar más Señor O señora Oiga esto Le recomiendo No jugar con la frecuencia De la radio Luego de este programa No sabe con qué Se puede encontrar Quizá Lo haga con alguna Sintonía diabólica Esta historia Es real La radio no se hace Responsable De lo que suceda Desde este momento Todo Hasta la medianoche Pasar cosas Para jamás Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Y empiezan a pasar Cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición Bienvenidos a Maquinando Chicos ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hoy tenemos de nuevo El invitado estrella De Maquinando Que es el señor Iván Cano Un aplauso Cerradísimo Cortita la presentación Esperaba más Quería que digas Fue productor Espléndido amigo Compañero Dale Ahí tenés el chamullo De la mona Dale Preséntalo Es un compañero Sin igual Tiene buena onda Comemos rico Charlamos Chummiamos Es este Gran productor Es muy creativo Es padre Es padre Coraje Reparemos en algo Que dijo la mona Que dice Comemos rico Gracias a él Yo creo Yo creo que hace un tiempo La mona A la mona Se la puede seducir Por la comida Total Absolutamente Bueno Te propongo entonces Que hablemos De cosas que te seducen Que no necesariamente Es lo sexual El cuerpo Que la seduce Que no sea Carne humana El humor A mi me seduce Un montón Cagarme de risa Si O sea Viste También un poquito Saldrías con Beto César Por ejemplo No sé Justo Beto Es muy grande Viste Como que Todo el resto Con corona Claro Lo parió Lo parió Si Así Los tipos grandes A mi no me gustan No me atraen Y los oyentes Vamos a repetirlo Toda la noche No porque no me atraen Viste Como no me atrae Que se yo Los rubios Tengo una amiga Que le atrae mucho El nido colgando De los hombres grandes No 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 El nido colgando Nunca lo escuché Me parece fuertísimo Espero que la gente Se tome su momento Para entender ¿Qué es? Lo de Carlos ¿Qué es lo de Carlos? Los huevos largos Cae todo a qué edad Es Para Silvio Soldán Los tiene muy largos Lo dijo eso Silvia Zuller Que cuando se la Cuando estaban en una No Que los tenía de los huevos largos Dijo Que cuando estaban teniendo Sexo en una posición En cuatro Sí Los veía Gambolearse De un lado al otro Los tiquitacas de Silvio Exacto Tipo tiquitacas Qué imagen espantosa Nunca en mi vida Me voy a sacar esta imagen De la cabeza Y quería compartirlas Con ustedes Qué mala que eso Porque yo no sabía Lo de Silvio Tomá A mí me va una imagen De mucho dolor Porque si Silvio Supongamos que agarraría Una velocidad crucero Silvio No sería un Taca 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 No Pero por ahí un Taca 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 Al cuarto Tiquitaca Un dolor de huevo terrible Claro Le daba la rodilla ¿Por qué siempre se habla Del tamaño? Pero no Viste que los testículos Muchos no se hablan Están sobrevalorados Sobrevalorados Es importante Yo voy más a la zona de nadie Que a los testículos ¿A la zona? De nadie Que es entre Entre los huevos y el culo Creo que hay que prestarle Más atención ahí Que a los testículos ¿Como con masajes? Besos Besos Lengua Esta sabe Esta fue la zona de nadie Claro Ay Mola Es una gelera Me pone roja Especialista Especialista No No Mentira Yo digo por joder Especialista Quiero decir otra cosa Por favor Que lo digo todos los días Cada vez que puedo En los dos programas No salgo con los oyentes Por favor No me escriban Ay Que nivel Bueno Maki yo sí Así que no hay problema No te calo Sigan llamando Sabes que pasa Que después me dicen Para decir un seguidor Papi No me interesas O sea No me quieres seguir Me muero No me sigo Me muero Que nivel Igual te pone Que resentidos Igual que te digan eso Claro boludo Porque si yo no te propuse nada Aparte si la tenés grande Chicos No sé Te mandan fotos Si pero no Viste queda bloqueado Y yo bloqueo también Porque no da Se ve que todavía No apareció el indicado Pero en algún momento No han mandado buena medida Ah si Porque te hacen aérea De acá El oyente pop Tiene buena medida Tiene buena medida El oyente pop Yo escuché lo mismo De varias locutoras De acá Yo no probé todavía Pero escuché Pero este pop lo contaron Pero estoy haciendo un casting Pero estoy para Por favor Decidamos el resto Porque ya tiene muy mal tina Para elegir Bueno el último me lo eligió Iván Como el culo La verdad un aplauso Y no soy la primera Como el culo Armo parejas muy efusivas Pero Que no se diluyen con los días Pero la pasión La pasión Queda en la memoria Y que la pasan bien Yo tendría que pedirle Un amigo a Iván Entonces Y si la pasión Si querés pasarla bien Seis meses Yo ya estoy grande Hasta seis meses está bien Después Renovamos Otros seis meses Mucho colaje Con otro ¿Cuánto dura la pasión? Lo que vos quieras Y sí Lo importante es ir renovándose Que no sea siempre El mismo morbo Ponele Ir cambiando de morbo Como a Shakira Que la mató la monotonía Exacto Que renovar las fantasías ¿No? ¿Cuál es la tuya? Un trío entre dos hombres y yo Papá ¿Me estás cargando? No Dos hombres Podrías haber dicho Que me rellenen los agujeros Pero No 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 soy un canelón ¿Y por qué estás hablando Si es tu fantasía? Porque la persona Bueno No vamos Porque lo podías proponer Vos también Me parece Claro Venís diciendo que La pasión se Hay que renovarla Renovarla, sí Y llegamos a la fantasía Porque cualquier tipo Y justo te da que Bueno Tuviste un impas Por ahí podemos decir Un impas O se terminó Pero lo que dice la mona Es por qué no le propones A tu ex Hacer un trío Porque no tiene las pelotas Para hacerlo Ni proponerlo Claro Si tendrías lo de Silvio Soldán Pará 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 Digamos esto de mi fantasía Yo lo que me imagino Es dos hombres extraños Ah ¿Me entienden? No es tipo incorporar A un segundo hombre A la pareja Y venir a la jeta Todos los días Claro No lo harías Supamente con un ex Y tu actual No Es como que Me gustaría ir a un Cuartel de bomberos Y Que venga los bomberos Que me están Y ahí encontrar El El nicho El nido ¿Cómo era? El nido largo Manguero vas a encontrar Bueno Manguera Lo que sea El palo De De los bomberos El tiragoma El tiragoma Claro El tiragoma El tiragoma El tiragoma El lanchita vicio Felipe Mago El teto Qué linda época Cabozo chico Bueno Che Pero bueno Volviendo a El tema Es que para Hay gente Que queda en la fantasía Justamente no llevarlo a cabo Sí Que es más lúdico Es re válido Eso también Es re válido Eso también Que quede lúdico Sí Como interpretar personajes Capaz Nunca hiciste La caperucita Nunca No Nunca hiciste Ponerle Hola querida abuelita La que vos sos Estoy yendo al bosque Para encontrar Me parece No Pero es el que le gusta La bebota No La bebota no La caperucita Bueno Por eso ¿Qué crees que le hable? No Pero la caperucita ¿Qué? ¿Con la abuela o con el lobo? Con el que joqueta Te quiero decir Oh Qué bellos ojos tienen Todo eso Para comer No sé ¿Sabes cuál es el tema? Por ejemplo Mucha de la fantasía Mucha de la creatividad En la pasión Si querés Puede estar puesto en la ropa ¿No? Re Bueno Pero lo que pasa es que Para las mujeres Que pasa lo mismo Para los disfraces Las fiestas de disfraces Es todo sexy Es bonito La mujer maravilla sexy La caperucita sexy La enfermerita Toda Ahora Yo me pongo algo de eso Lo que hay para varón Nos cagamos de risa Y se caga de risa todo el mundo Imaginate que te viene Con un slip De elefantito Claro Viste que se usa Sí, primero hay que llenarlo Bueno Porque encima Algodón Viste lo que es la trompa Me voy a sacar fotos Cuando vaya a los 11 Yo me compré un casoncillito de eso Pero de los perritos De los perritos francés No Cada uno lo rellena como puede No, para ¿Qué le pone Una media delante? Yo decía de la fantasía Por ejemplo Que vos seas Una trabajadora sexual Y te vayas a una esquina Vestida Muy sexy Ah, la metas exteriores Exteriores Pará Bolia lo hizo Pará Que él te pase a buscar Y te contrate Y te pague No fantasía No dinero ¿Cuánto cobrarías Por tus servicios? Ponete un precio Bueno Dos cafecitos O sea Ay no Me voy porque es una pobreza Indigna Pará Si hay confianza Cuenta que es que le cobre Pobre Tampoco es que le voy a caer Cinco lucas Cinco lucas me parece bien Para hacerme las manos Para hacerme las manos Cinco lucitas Claro Bueno Hasta que termine el acto O incluye toda una noche ¿Cómo es el asunto? No, toda una noche es muy muchacha No Cinco lucas Por esa plata No Estás loca Para eso trabajamos a cabras extra Escuchame ¿Sabes? Moria hizo esa fantasía Un día salió a la calle Pero no con alguien consensuado El primero que pase Voy y me lo agarcho Me muero ¿En serio? ¿Lo hizo? Moria lo hizo Y le pagaron la plata ¿Es la One? Es la One Mi amor Vanguardia En una época que se podía hacer Está más complicado Allá arriba Papi adorado Cuidado Bueno chicos Espero que la gente Nos tenemos que ir Está muy bueno La temática Sí El lunes ¿Nos acompañas de nuevo por favor? Hablen con mi representante Por favor Iván Yo no tengo ganas Esta huevada Hablen con mi representante Acá por Tolback Me dicen a lo Por tu canal No lo digas No lo puedo ser Nos vemos Válen con mi representante Gracias.